La gente me pregunta, Silvi, ¿qué, cómo? Cuando yo les explico cómo funciona, no, pero es que yo no tengo tiempo, no, que es artera, ¿cómo yo hago esto? Se siento que queremos todo fácil y se nos olvida que lo más bonito es trabajar por todo lo que queremos. Lo que fácil llega, fácil se va. ¿A qué crees que se debe que tantas mujeres valiosas, guapas, crecidas o desarrolladas, personal y profesionalmente, no estén conectando con sus personas correctas? Siento que hoy en día le hemos dado mucha importancia también a nuestro trabajo, a nuestros sueños, a nuestras metas, ha cambiado un poquito que no nos conformamos con nuestra relación de infancia. Este es el hombre porque tiene que ser él. ¿Qué tuviste que vivir para darte cuenta que estabas en un patrón muy negativo en tus relaciones? En mi infancia fue muy duro mi relación con mi papá y me volví muy como los hombres son malos. Yo no me voy a dejar de ningún hombre. Yo, yo tengo que ser más hombre que los hombres. Yo tengo que ser fuerte, una mujer echada para adelante. Yo no puedo depender de un hombre económicamente, nada. Yo me enfermé hace como seis años. Ya ni me acuerdo. Yo le hice como un bloqueo. Yo no me quiero acordar. Se llama púrpura trombocitopénica. Esa enfermedad, cuando me llega, a mí me dio muy duro y me decían que yo iba a perder la fuerza, que no debía entrenar así como entrenaba. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, para nada. Rebe, voy a acudar ahora aún más, darle mi cuerpo más amor para yo estar bien. A mí esa época me dio muy duro. Pero hoy en día, digamos que yo lo veo como un milagro. Bienvenida y bienvenido a otro episodio de este Mi Podcast, tu podcast llamado Conquista tu Mundo. Antes de presentarte a mi invitada de hoy, quiero resolver una pregunta que tiene relación con lo que vamos a platicar con ella. Y es que muy constantemente me preguntan, Johnny, ¿qué es una persona empoderada? Y veo que muchos de ustedes relacionan el empoderamiento con el dinero o con un carácter fuerte y dominante. Y si bien ganar dinero te da un poder adquisitivo y puede reflejar que te has convertido en un tipo de persona correcta para ganarlo, la verdad es que no es el verdadero empoderamiento de una persona. O por lo menos, aunque sea uno de los ingredientes, no es toda la receta. Por eso te quiero aclarar lo que realmente es una persona empoderada. Mira, una persona empoderada es aquella que se siente segura de sí misma y por lo tanto es capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presente. Es esa persona que toma decisiones importantes para su vida de forma responsable, asumiendo las consecuencias sin importarle las opiniones de los demás. Es la persona que siente un gran amor y respeto por sí misma y que no se limita a los estereotipos y expectativas que la sociedad o su familia o su entorno en general pueden tener sobre ella, sino que va más allá para encontrar su propio camino según sus tiempos, objetivos y estándares. Una persona empoderada es esa que no se rinde ante los obstáculos, sino que los agradece y los enfrenta porque sabe que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Una persona empoderada es aquella que lucha por su propio crecimiento, su felicidad y su éxito, pero que además trabaja por el bienestar y la igualdad de todas las personas a su alrededor. Busca inspirarlas, apoyarlas y guiarlas para que también puedan encontrar su propio poder. Y no, no son solo personas solteras o excesivamente independientes. Tener pareja no afecta el hecho de que una persona sea empoderada o no. Una mujer o un hombre pueden tener una relación amorosa, saludable y satisfactoria en la que actúan con un equipo sin sacrificar su proyecto de plenitud individual. En otras palabras, una persona empoderada no tiene por qué renunciar a las relaciones amorosas, sino que más bien encuentra el equilibrio que le permite mantener su plenitud individual mientras disfruta de construir una relación sana y satisfactoria con su pareja. Coméntame un sí si después de escuchar esto te consideras una persona empoderada. Y si tal vez te diste cuenta de que te faltan algunas cositas por trabajar, quédate cerca de esta comunidad llamada Conquista tu Mundo en las diferentes redes o en los talleres, cursos y libros que hacemos al respecto. Pero además, como parte de la misión que tengo de ayudarte para vivir mejor, hoy te traigo a una mujer que sin duda es empoderada, que ha ido construyendo ese poder con el tiempo, con esfuerzo, con tropiezos y mucha dedicación y mucha disciplina. Silvia Araujo, aquí en Conquista tu Mundo, el podcast, para contarte su historia y darte muchos consejos que te van a servir para alimentar ese poder que hay en tu interior. Que lo disfrutes. Silvia Araujo, bienvenida a México. ¿Cómo te trata México? Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Ay, me encanta tenerte aquí. ¿Cómo te perseguí, eh? Sí, eres dura de roer, pero ya estás aquí. No, mentira. No había tenido la oportunidad de venir acá, pero me encanta tu contenido. Gracias. Todo lo que haces, lo guardas. Es el contenido que uno guarda, comparte a la amiga amiga. Mira, te lo dije. Igualmente. La verdad es que tu contenido es ese que pone de buenas, que transmite, le metes mucha producción. O sea, de verdad te dedicas mucho a eso. Sí, de verdad que sí. Y yo cada vez que lo veo, veo como una figura de fitness, pero realmente como que estás como que empoderando mujeres, ¿cierto? O como te definirías. Intento, no sé, pero intento. Amo que nos sintamos bien. Yo creo que el ejercicio es una parte súper importante, pero si no trabajas lo otro, que es un 80% más, pues es muy difícil uno tomar buenas decisiones. Entonces yo trato de meterle aquí un 360 a todo lo que yo hago. 100% porque el físico vendría a ser como que la cereza del pastel, ¿no? El reflejo de cómo te sientes por dentro. No puede ser todo porque entonces si no nada más estás en un tema de ego y no tanto de amor propio. Así es. Yo empecé muy por algo físico. Sí. Yo quería tener los cuadritos. Yo decía, no, yo quiero el cuerpazo. Y cuando me fui metiendo, entendí que era mucho más allá. Que para que sea algo que sea sostenible, que en verdad seas feliz porque tú puedes tener los cuadritos, pero si no te trabajas, nunca va a ser suficiente. Te ves, no me falta más. Es que no, todavía no estoy bien. Entonces no puedes ser solamente algo físico. Y al cambiar tus pensamientos y a verlo como un hábito y a cambiar muchas cosas de tu vida, vas a ser mucho más feliz. Vas a ser algo que te va a durar mucho más. 100%. Y además es algo como que tiene que estar como un estilo de vida y no nada más como algo momentáneo, ¿no? Y tienes que sentirte cómoda, no perfecta. Tú vienes de una cultura colombiana. Para los que no conozcan a Silvi, Silvi es colombiana, nacida en Cartagena. Es Pisces, igual que yo, de marzo. El mejor signo. El mejor signo. Con ascendente Aries. O sea que hay mucho aquí que vamos a poder platicar. Este, y vienes de una cultura que está muy, vamos a llamarle malacostumbrada al no esfuerzo. Las cirugías, lo plástico. ¿Qué onda con eso? Este, ¿cómo ves tú eso? ¿Y qué recomiendas tú a las personas? El esfuerzo, la comodidad. Pero yo creo que va, no solamente los colombianos, obviamente sí, pero creo que todos hoy en día queremos todo fácil. La gente me pregunta, Silvi, ¿qué, cómo? Y yo digo, pues, no le puedo decir, deja de comer, come solamente piña, que es lo que la gente quiere escuchar. Algo muy fácil, ¿no? No hagas nada. Cuando yo les explico cómo funciona, no, pero es que yo no tengo tiempo, no, qué jartera, cómo yo hago esto. Entonces, siento que queremos todo fácil y se nos olvida que lo más bonito es trabajar por todo lo que queremos. 100%. Lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poquito la mentalidad, que lo más lindo es trabajarte y es amor propio. Si tú lo piensas y dejarte de entrenar, a mí me da mucha jartera. Pero digo, esto es for mí, y esto me va a hacer bien, lo voy a hacer. O sea, le ves el beneficio, el mayor beneficio, no solo como el tema que puede alimentar a tu ego de me voy a ver bien, sino también voy a estar saludable, me voy a sentir mejor, voy a tener más energía. 100%. Y eso te motiva a ir al gym, aunque a veces no quieras. 100% y por motivar a mi mamá, que es lo que me fascina. Yo voy a irla entrenando después de, ella tuvo cinco hijos. Wow. Sí. Y tú eres la... La última. La más chiquita. Sí. Ya que ya estoy grande, pero ahí. Pero sí, yo siento que me motiva un montón y esto es un estilo de vida. Ok. Y es demasiado importante uno cuidarse. ¿Y qué te trae a esto? O sea, porque yo sé que estudiaste psicología, ¿cierto? Y teatro. Y teatro. Sí. ¿Cómo acabas siendo fitness woman, este, coach de muchas mujeres? Porque he visto tus eventos presenciales, digitales y todo. ¿Cómo das ese brinco que no tiene nada que ver? Yo empecé, yo chiquitica decía, yo quiero salvar el mundo. Ok. Y yo quería ser la super mujer, así, la mujer maravilla. Y me fascinaba actuación, las cámaras, poder conectar con personas. Me fascina. Por eso también estudié psicología, entender el por qué, el por qué. Ella, porque es así, porque se mueve así. Todo me fascina. Y a mí me fascinaba entrenar. Yo bailaba, después me metí mucho a entrenar. Y me fascinó ese mundo. Saqué mis estudios, saqué mis certificados. Y me gustó un montón. Y yo en ese momento era muy penosa. Ok. Tuve mi primer video de YouTube y yo, hola, ¿cómo están? Y todavía tengo mucha pena, ojo. Pero ya siento que es una pena rica. Es como que eso que te motiva. Y yo empecé a hacerlo, a compartir mi contenido por Snapchat. No sé por qué Snapchat en ese momento. No lo entiendo. Tal vez era lo que había. ¿Verdad? Sí, no sé. Y lo empecé a compartir a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas, maquillaje, y ejercicio y recetas. Tips. Sí. Ok. Y empezó a crecer, y empezó a crecer, y yo soy muy intensa. O sea, una de mis cosas es que yo soy intensa. Si yo hago algo, lo tengo que hacer bien. Es como que tú me pones una tarea de limpiar la mesa, yo te la tengo que limpiar a la perfección. Entonces, dije, si yo hago algo, y lo hago muy bien, me tiene que ir bien. En ese momento, obviamente tenía miedo, yo estaba trabajando en una oficina, que lo hacía bien porque yo soy muy nerd. O sea, yo soy estudiosa, la que hace la tarea. ¿En qué trabajabas en esa oficina? Se llama Latin World Entertainment. ¿Pero qué es? Con talentos. Ok. Pues yo en ese momento estaba empezando, o sea, mi puesto era ayudar en lo que sea. Ok. Y yo estaba ahí dispuesta a aprender. Propias, la sirve café, todo. Exacto. Y yo duré como tres meses. Yo sé, no duré nada. Yo dije, esto no es lo mío. Yo, esto no es, esto no es, me salí y dije, yo cómo voy a vivir de esto, no sé, pero lo voy a hacer muy bien porque amo y quería cambiar vidas. No sabía cómo en ese momento. Yo dije, yo tengo, este es mi propósito de vida y algo va a salir. O sea, yo no sé, pero voy a empezar por algo. Y empecé por YouTube, Instagram, y le fui dando, le fui dando y fui creciendo la comunidad. Era muy penosa, compartía muy poquito, hablaba como, en las historias me costaba un montón. Todos hemos estado ahí. Sí, bueno, esa era yo. Sí, todos los que estamos en este mundo empezamos con mucha pena, pero después hay tanta gratificación de muchas maneras que te apasiona, ¿no? Y te enganchas. ¿Cómo, cómo llegas a lo fitness? O sea, porque ya empiezas las historias, todo, pero dices que con maquillajes y con recetas, ¿dónde empieza? No, y también con rutinas. Yo empecé con rutinas. Eso sí, aclaro que no era muy buena. Ok. Yo me lo creía, pero no. Ok. Y empecé a estudiar, tuve un coach en ese momento que me ayudó un montón. Él me entrenaba y me enseñó mucha técnica. Y empecé a aprender, aprender, aprender. Y yo dije, amo esto. O sea, me fascina. Yo amo, amo bailar, amo hacer ejercicios, y esto es lo mío. Y quería enseñar, me gusta enseñar mucho. Entonces, yo empecé a compartir mis rutinas, tips de fitness, recetas, también maquillaje en YouTube. Ok. Porque yo decía, las mujeres queremos todo. No queremos solamente ser fit, queremos también vernos bien, arreglarnos. Entonces, yo empecé ahí. Y eso fue creciendo, fue creciendo, pero gracias a la pandemia, que fue un momento muy duro, pero yo le tengo mucho que agradecer. Sí. Yo pienso que de todo lo malo, siempre salen muchas cosas buenas y uno tiene que aprovechar esas oportunidades que la vida te da. Opino igual. Y yo empecé a hacer en vivos, todos los días. ¿En vivos? En vivos. Ah, en vivos, lives. Ya es que el acento todavía no lo estamos... Perdóneme, mi coseño ahí me acompaña. ¿Qué enviabas? Sí, sí, sí. Eran lives, lo hice de lunes a sábado. Y entrenaba a mujeres y también a un par de hombres que no lo aceptan, pero sí, algunos por ahí. y empezó a crecer la comunidad y yo decía, no me rindo, no me rindo. Entonces se quedó hashtag, no me rindo, equipo, no me rindo. Y yo creo que ese lema lo llevo de chiquitica, yo no me rindo. O sea, yo soy muy, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo y hay que ser, crecí una comunidad muy grande y después saqué pues mi aplicación y todas las cosas que han salido después. Qué buena onda. Y dices que querías cambiar vidas. Sí. ¿En el fondo querías cambiar vidas o había algo dentro de ti que querías cambiar primero tu vida? O sea, había algo ahí atorado, algo que querías como sanar. ¿Sí? Todo lo que tú quieres de otra persona lo quieres de ti también de una y otra manera, yo creo que sí. Y me ha ayudado un montón a conocerme. Yo empecé siendo una niñita muy penosa, muy desde el ego al principio, creo yo, de querer ser querida, de que me quiero, ay, quiero que me acepten, quiero, y no empezar a conocerse en ese mundo tan público y tan difícil, pero he madurado y he aprendido un montón. ¿Y crees que por ser la última hija, o sea, la quinta, te faltó cierta atención y la buscaste compensar? No. Yo la buscaba. Si no me dan, mami, aquí estoy, dame un abrazo. No, nunca me faltó. Yo he sido muy, yo pido, o sea, yo, mami, quiero esto, mami, quiero más tiempo contigo. Lo expresas, no te lo guardas. Ok. Y entonces llegas a este tema de, de ayudar a las personas a cambiar sus vidas a partir de un estilo de vida saludable, lograr también cuerpos fitness y dijiste una palabra que se llama soy muy obstinado, muy terca y quiero perfección. ¿Se puede lograr esa perfección a nivel cuerpo? ¿Se puede? Pero es que la perfección depende en el ojo de cada persona. Yo creo que para muchas seré muy flaca, muy musculosa, eso es que tú te sientas bien. Y eso me costó entenderlo porque yo subí algo, Silvia, estás muy rayada, Silvia, estás muy... Y uno se deja envenenar por tanto. Yo digo, eso es lo que ella piensa, pero es lo que yo, como yo me siento. Cada uno tiene sus propios estándares, ¿no? Sí, 100%. Y entonces podemos decir que la perfección para cada uno es cumplir su estándar. Así es. Y la perfección es... Mira, yo he peleado toda mi vida en dejar la perfección. O sea, me cuesta un montón soltar. Yo soy muy... Quiero controlar esto, quiero... Y la vida no es esa y me ha costado entenderlo, pero aquí estoy trabajándome hace un tiempo entender que hay que soltar, hay que fluir, hay cosas que no tienen que ser perfectas y eso es lo más lindo. Y a veces, mira, me doy cuenta que a veces la gente le gusta más cuando uno es más uno y más relajado que cuando uno es todo la foto perfecta, que el pelo perfecto. Sí me explico como que cuando uno es uno. Sí, hay mucha belleza en lo imperfecto también, ¿no? O sea, como en lo natural, en lo que es espontáneo y demás. Yo estoy de acuerdo contigo y te felicito porque empezaste en Snapchat mandándole a tus papás, a tus mamás, a tus hermanos, todo, y ahora sé que entrenas a gente muy destacada, como me mencionaste a Antonella, la esposa de Messi. Sí. Y bueno, me imagino que a muchas otras personas y entonces eso es un mérito impresionante porque con esa disciplina, con esa pasión y todo, llegaste a ser una referente en el tema fitness y me encanta tenerte aquí, pero ahora vamos a platicar de otros temas más a fondo. Tengo miedo. Ten miedo, ten miedo. No, no tengas miedo, pero vamos a entrar con lo más visible. Ok. Tienes 29 años, ¿cierto? Y eres piscis, o sea, muy romántica según nuestro horóscopo. Yo también soy piscis para los que no sepan. ¿Qué onda con Silvia? A ver, veo una mujer guapa, chingona, como decimos en México, o sea, una mujer echada para adelante. Se te ha dado lo que has querido en tu tema profesional, en el tema personal veo que estás muy bien, ahorita vamos a meternos más a fondo. ¿Qué onda con la pareja? ¿Todavía estás en búsqueda de una pareja? ¿Te gusta ese ideal como parte de tu proyecto de vida? ¿O ya eres una mujer tan empoderada que ya te estorba un hombre? No, no, Ah, no. No, creo que ahorita mismo estoy en una relación muy bonita y muy sana que me costó un montón llegar a este punto de mi vida. Fui muy tóxica. Y muy tóxica no solamente porque yo era tóxica, sino porque acepté cosas que no estaban bien y eso también te hace tóxica. Uno escoge la pareja. Uno a veces es la víctima que no que me hicieron esto, de ir. Y creo que nos cuesta un montón irnos de ese lugar donde nos hacen mucho daño porque nos gusta. De pronto nos acostumbramos a sentir eso y lo repetimos una y otra vez. Entonces, yo ahorita mismo estoy muy tranquila, muy feliz, enamorada, muy contenta con mi relación en este momento porque me demuestra que uno atrae las cosas y tu vibración, tu energía, atrae personas que estén en tu misma vibración. Sobre todo porque también filtras lo que ya no es para ti, ¿no? Así es. O sea, como que ahorita que dijiste fui muy tóxica y acepté, yo siempre he dicho que uno, uno acepta el amor que cree merecer. Ah, sí, por cierto. Y si tú aceptaste chingaderas, como decimos aquí también, o cosas jodidas, es porque tú estabas jodida. ¿Cómo fueron esas relaciones? Cuéntame un poquito como ese proceso de no el final feliz que ahorita estamos escuchando, sino ¿cómo fue esa Silvi, vamos a llamarla inmadura, este, tóxica? ¿Qué tuviste que aceptar o qué tuviste que vivir para darte cuenta que estabas en un patrón muy negativo en tus relaciones? Bueno, un poquito. Te voy a explicar un poquito cómo, en mi infancia fue muy duro mi relación con mi papá, vi muchas cosas que de pronto no quise ver y me volví muy como los hombres son malos. Todos los hombres son malos. Yo no me voy a dejar de ningún hombre. Yo, yo tengo que ser más hombre que los hombres. Yo tengo que ser fuerte, una mujer echada para adelante, yo no puedo depender de un hombre económicamente, nada. Yo siempre dije, yo tengo que trabajar yo por mis cosas. Para mí eso era como algo que yo siempre me repetía y era muy importante para mí y tenía esa historia de que los hombres son malos y ¿qué va a pasar? Uno trae lo que tú, donde tú pones tu energía, pones tu atención. O sea, donde tú, todo lo que yo pienso se vuelve mi realidad. Sí, lo materializas. No más, no más. Entonces, creo que yo también soy muy salvadora y yo quería salvar a mis parejas. Yo buscaba a alguien que necesitaba ayuda y yo, yo te voy a salvar. Y viene mucho desde el ego, desde la víctima, así la heroína, la que yo te voy a salvar a ti porque yo puedo. No. Entonces, me tocó entenderlo y fue cuando estuve en una relación muy, que me hizo mucho daño, muy agresiva, muy tóxica, que dije, no más. Ok. Yo soy una mujer toda empoderada, que soy fuerte y llego a este punto, tengo que trabajarme, tengo que ver qué está pasando, porque estoy atrayendo esto a mi vida y cómo puedo cambiar este patrón de una vez. Porque yo no quiero esto. Exacto. O sea, lo viste en varias relaciones, no solo en una. Digamos que las otras fue muy poquito, cosas chiquiticas y yo me aburría. Entonces, si era el hombre perfecto para la sociedad, yo decía, ay, qué aburrido. no necesito más, o sea, como que me aburría muy fácil y tuve una relación que sí fue muy tóxica, la más tóxica de todas, que yo siento que lo necesitaba. Suena raro, pero no sé si suene bien lo que estoy diciendo, pero eso me enseñó mucho a yo decir, por aquí no es, esto no es lo que yo quiero. Sí, a veces yo creo que necesitas encontrar a ciertos maestros en la vida para crecer y sanar lo que tienes que crecer y sanar. Y puede ser que sí la necesitabas, no a la persona como tal, sino la enseñanza. 100%. Si lo dijiste mejor que yo, gracias a Dios. Para eso estamos aquí juntos haciendo filosofía, porque al igual que tú, me identifiqué mucho con lo que dijiste, me gusta preguntarme mucho el por qué y por qué esto y por qué lo otro, porque aunque la vida es un misterio que nunca vamos a resolver y la humanidad es otro misterio, es hermoso tratar de entendernos un poquito y a partir de ahí crecer. ¿Estás de acuerdo con eso? 100%. Y las relaciones muchas veces son maestros, las vivencias, los traumas, todo lo que podamos llegar a vivir, hay que agradecerlo porque nos enseña. Entonces, tú aprendiste a partir de esa relación, ¿cuánto tiempo pasa y cómo es ese proceso hacia esta nueva relación? Año y medio. Y me imagino que muchos hombres te escriben, Silvio. O sea, eres guapas, pones unas fotos en bikini hermosas, tienes un cuerpazo, eres exitosa. Bueno, quién sabe, a lo mejor se hacen chiquitos, no lo sé, pero mucha gente te va a estar escribiendo qué diferencia hubo entre los muchos que te escribían y alguien que tuvo una oportunidad contigo. ¿En qué te fijaste? Pasó como año y medio, me escribían, salí con dos personas en ese momento y enseguida dije, esto por aquí no es. O sea, fue súper bueno lo que vivía antes porque dije, esto no es lo que yo quiero y me llegaban personas con ese mismo patrón, yo, lo siento, pero no. Y pum, chao. Entonces fue chévere porque a mí me costaba mucho decir que no. Yo trato, yo soy muy complaciente a veces y me cuesta el, no, me da un pesar, ¿cómo voy a decir que no? Por ese instinto de salvadora. Sí, yo decía como que, ¿cómo no le va la oportunidad? O sea, no sé. Entonces, ¿qué pasó? Llegó una persona con los valores de pronto más alineados a los míos que siento que eso es súper importante. Uno puede tener diferentes gustos, pero los valores es algo que no, que uno no puede negociar. Ajá. O sea, y siento que encontré a alguien que tiene esos valores como yo, sencillo, no aparenta, como que yo, yo no quería a alguien así, no, yo tengo esto, yo tengo, no me interesa, yo quiero esto, o sea, que hay, más hay alguien que yo pueda construir algo bonito para siempre, o sea, un compañero de vida lo que yo estaba buscando. Claro, y entonces, desde las primeras dates te dabas cuenta, sí, o no? ah, sí, 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 y les decías muchas gracias por participar, pero estoy buscando otra cosa y tantan. Sí, no? Y eso es bien importante que lo entienda la gente que nos está viendo hoy, mujeres y hombres también, porque muchas veces por las ganas de tener un amor bonito, una relación, algo, aceptas lo primero que se forma en la fila porque dices, no, es que es como mi oportunidad y acabas metiéndote y envolviéndote en una relación que no es para ti o que te va a hacer daño o que a lo mejor puede ser un maestro, pero si se dan esa oportunidad de saber decir no, como dice Silvi, van a poder encontrar ese sí, si se dan el tiempo, la capacidad de observar valores y también claro que te guste y también claro que te guste su entorno y todo eso. Entonces, este, tú hoy estás contenta, sientes que tienes una relación como la que realmente querías. 100% y creo que muchas veces nos ilusionamos con la persona y nosotros mismos creamos a la persona como pensamos que es y muchas mujeres como que se quedan ahí. Entonces, no me contestó en cinco días, pero no, no es así. Uno a veces tiene que ver las cosas como son y si esto es lo que yo quiero, esto me hace sentir bien porque uno a veces se queda ahí por miedo porque se ilusiona y creó un hombre que de pronto no existe. Ese no es, míralo como es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me estabas platicando antes de entrar al podcast que la mayoría de tus amigas están solteras, están en los 29, casi 30. No sé si en Colombia también pegan los 30 como en México de que ya te piden como la sociedad que hagas muchas cosas, pero ¿qué onda con eso? ¿A qué crees que se debe que tantas mujeres valiosas, guapas, este, crecidas o desarrolladas personal y profesionalmente no estén conectando con sus personas correctas? Mira, a mí me dio muy duro. O sea, yo todavía digo, 30 años, yo no puedo creerlo, en qué momento estoy yo tan vieja. Porque yo a los 25 decía, yo me voy a casar, voy a tener dos hijos, ya a los 28 tengo mis tres hijos, perfecto. Y le doy gracias a Dios que no pasó así como yo pensaba o tenía planeado. Y siento que hoy en día le hemos dado mucha importancia también a nuestro trabajo, a nuestros sueños, a nuestras metas. Ha cambiado un poquito que no nos conformamos con nuestra relación de infancia. Este es el hombre porque tiene que ser él. Sí, creo que hemos cambiado un poquito también lo que queremos y nuestras prioridades un poco. Pero, o sea, ¿crees que están prefiriendo primero desarrollarse antes de tener pareja? ¿O qué es lo que tiene a esas mujeres no conectando con esos hombres que tampoco conectan? Yo creo que hay un poquito de todo. Sí, ¿verdad? Porque tengo también amigas que ya se casaron teniendo dos hijos pero las más cercanas a mí, por ejemplo, estamos todas muy enfocadas en nuestro trabajo y no hemos dado la oportunidad de darnos cuenta de que aquí no es, me voy de ahí. Yo creo que muchas veces nos quedamos en una relación por miedo a, no, ya se me fue el tren, ¿cómo voy a zafar a esta edad? No sé, siento yo. Sí, y tú, por ejemplo, ¿quieres casarte y tener hijos y formar un hogar tradicional? Sí. ¿Y qué onda con tu trabajo? O sea, ¿estás dispuesta a quitarle un poco de foco para mandarlo a otro lado y construir ese hogar o sientes que todavía toda tu atención y tu energía está en tu negocio y tu trabajo? Yo estoy trabajando muy, muy duro ahorita mismo para el día que quiera tener mis hijos y eso tener mucho más tiempo porque no lo tengo en este momento. Yo soy la que estoy corriendo, corre, tengo una reunión, tengo también mi empresa pero también subir contenido, ¿sabes? Me siento ahorita mismo corriendo. Abrumada. Sí, un poquito, un poquito, pero amo mi trabajo y siento que uno va, ya hoy en día tengo más personas en la empresa, estamos creciendo, va a entrar un gerente a la empresa, entonces vamos como organizando todo y eventualmente tendré más tiempo y llevaré también este estilo de vida también me va a acompañar, pues mis redes y todo en el embarazo, planes para embarazadas, etcétera, entonces... Claro, cambiar un poco el contenido pero seguir ahí. También me acompaña y creo que muchas de mis seguidoras también pueden estar en este mismo momento que yo. Claro. Pues no sé. Ahora, tu novio actual al cual conocí y me cayó increíble, este, es más chico que tú. Sabía que ibas por ahí. Por supuesto. Yo sabía. Por supuesto que eso no se podía no preguntar. Es más chico que tú. ¿Qué onda con eso? Porque si no mal recuerdo una cantante colombiana puso de moda él me gustan mayores y a ti te gustó menor. ¿Qué onda? Bueno, siempre me han gustado mayores. Yo nunca pensé que yo iba a estar con alguien menor que yo. Él me lleva... O sea, yo le llevo a él un año y nueve meses. Que yo decía, imposible. Y cuando lo conocí yo le decía, amiguito, 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 amiguito. Pues yo decía, ¿yo cómo voy a salir con alguien un año y algo menor que yo? Imposible. Yo no estoy ya, yo tengo 29 años, ¿cómo voy a hacer eso? Y empecé a conocerlo hasta que él me dijo un día, amiguito, yo no soy tu amiguito. Y yo, ah, ya se puso en serio. No, y me di cuenta que sí, hay de todo. Yo salí con hombres mayores y muy maduros y él que tiene 28 años es súper maduro. Entonces, también depende con la persona que tú conectes y que te sientas bien. Claro. O sea, lo mayor o lo menor va a estar en la madurez, no en el acta de nacimiento. Así es. De acuerdo contigo. Aunque usualmente si las mujeres maduramos mucho más rápido que los hombres, 100%, pero hay casos, excepciones. Sí, hay excepciones y cada, como te decía, cada vida es un garabato y es una fórmula diferente y puede ser que alguien más chico en edad sea a lo mejor más grande o esté en tu misma página en cuanto a mentalidad. Así es. Y de eso quiero hablar un poquito contigo, mentalidad. Tú eres una mujer que ha demostrado lograr sus metas, ¿no? O sea, en el tema profesional, en el tema físico, ahora en el tema amoroso conseguiste como esa relación y la estás construyendo. ¿Qué onda con tu mentalidad? Porque hay muchas personas que se quedan en esa relación tóxica que tuviste, se quedan en ese cuerpo a lo mejor con un poquito más de curvas, no tan firmes, y viéndose al espejo con un poco de odio, vamos a llamarle, o no aceptación. ¿Cómo les recomiendas o qué les recomiendas para tener una mejor mentalidad a estas mujeres que están batallando con soltar algo, llámese una narrativa, una relación, un tropiezo y poder dar un paso adelante hacia reconstruirse como tú lo hiciste? Uf, eso está difícil, ¿ah? Sí, ya sé. Tengo mucho que decir y no sé cómo decirlo. Tenemos tiempo. Creo que uno tiene que tener sus prioridades muy claras. Una vez él no sabe qué quiere y te lo digo de corazón y no solamente con el ejercicio también en la vida amorosa, uno tiene que poner en un papel y escribir yo quiero esto y de pronto eso que estás viviendo en este momento no está alineado contigo y a uno le cuesta mucho soltar por el control, por el que dirán, porque le da miedo el cambio y nos da miedo a todos. Yo me quedé en una relación, yo que decía yo jamás, a mí jamás me va a pasar eso. Yo antes zafaba y era la que estaba bien al día. ¿Qué es zafar? Terminar, perdón. Ah, ok. Yo antes terminaba una relación. Ya tenemos una palabra nueva aquí en Conquista tu Mundo. Yo terminaba una relación y yo estaba bien. Ok. Y esa relación me dejó muy mal porque yo me agarré mucho a ese control de que cómo yo termino esta relación, cómo suelto esta ilusión que yo misma cree. Yo creo que hay que aprender a soltar, entender que las cosas tienen su ciclo y a veces es bueno. Cuando algo se va, le estás dando espacio a algo nuevo que llega a tu vida. Me encanta y además me encanta que dices prioridades y qué quieres. O sea, para definir esas prioridades tienes que definir qué tipo de vida quieres en todas las áreas. Yo le llamo los cuatro pilares. ¿Qué quieres para ti en tu versión interna y externa? O sea, llámese emociones, mentalidad, físico y demás, hábitos. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué quieres en tu pareja? ¿Qué quieres tú ser como pareja? ¿Qué estás dispuesta a poner en la mesa? ¿Y qué metas quieres? Y luego priorizar. Y también algo importante es, sé que el amor propio se habla mucho, pero ¿qué tanto te quieres? O sea, una vez se pone encima y deja a uno en el piso por aceptar cosas que no te hacen bien. Entonces, si tú te trabajas en quererte, en amarte un poquito más, hay cosas que no vas a aceptar. Cuando tú te valoras, yo no voy a aceptar que alguien a mí me trate mal. que tienes que entonces tratar de enfocarte y trabajarte un montón para que tomes también buenas decisiones. Y no aceptes ciertas cosas a tu vida, poner límites. Esto no va conmigo. Amor propio se puede referir, a ver si estás de acuerdo conmigo, a lo que metes a tu mente, a lo que metes a tu cuerpo, a lo que metes a tu cama, a tu círculo social, pero también las barreras que pones, no por miedo o ansiedad, sino por no recibir eso que no te va a hacer bien a ti. 100%. ¿Qué les puedes recomendar tú como así en el día a día qué hábitos tienes de amor propio que te ayudan en las diferentes áreas de tu vida? Bueno, yo me levanto y lo primero que hago es meditar. Ok. Hay días que tengo una hora, que fue algo que me costó yo sentarme en una silla por una hora. Fue un reto. Dije, lo voy a lograr. Qué difícil es estar con nosotros mismos y platicar con nosotros mismos. Pero lo que me ha ayudado, tú no te imaginas. O sea, eso me cambió. Yo hice un retiro de Yo Dispensa, no sé si lo conoces. Sí, me encanta. Y me quedé enamorada y dije, yo tengo que hacer esto. O medito una hora, sea quince, hay días que estoy corriendo y no alcanzo, pero quince minutos, diez minutos o una hora medito. Después entreno y trato que sea temprano para no tener ninguna llamada, sino sea un momento para mí. Sí. Que lo necesito. Entreno y ya después empiezo mi día de reuniones y todo. Pero para mí la meditación me ha salvado demasiado. Me ha ayudado un montón a estar conectada, presente y ver qué quiero y qué está en mi cabeza todo el día. Como que, ¿yo por qué estoy pensando en eso? Claro. Te ayuda como a acomodar tus pensamientos, tus prioridades, saber hacia dónde vas en el día. Así es. Me encanta. Entonces, meditas, entrenas. Después todo el día trabajo y trato de ser muy constante. Si tú quieres algo, muchas veces la gente me dice, tú tuviste mucha suerte. Ajá. Y yo, ah, pues sí. La suerte de pronto me acompaño, pero se ha trabajado un montón para llegar y poder construir lo que tengo hoy. O sea, todos los días levántate y eso que tanto quieres tienes que todos los días poner un poquito ahí para que se siga construyendo. La gente como que ve tu buena suerte porque ve ya materializado todo lo que has logrado, pero no ven las desveladas. Las lágrimas. Las lágrimas. Exacto. No ven las rupturas de corazón, los tropiezos en el camino. No ven todo lo que hubo detrás para poder llegar a materializar. Eso. Entonces, a lo que le llaman buena suerte, mis queridas conquistadores y conquistadoras, es mucho esfuerzo detrás. Dice Messi, ahorita que estábamos hablando de Messi, que tengo mucha audiencia de Argentina, Argentina campeón, seguro van a comentar, que se tardó 15 años en hacerse un éxito de la noche a la mañana. Así es. ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué onda con eso? O sea, ahorita ya estás muy, vamos a llamarle muy bien posicionada porque tienes el tema de tu negocio, estás bien con tu novio, estás bien contigo, todo como que parece que está bien. ¿Qué dolor, además de una relación tóxica, pudiste haber vivido y que nos puedas compartir que a lo mejor pueda ayudarles a tener una perspectiva a los demás o realmente has tenido una vida un poquito más armónica o si hubo por ahí algún trastorno alimenticio, autoestima, nada. Mira que no. Con la comida, muy bien. O sea, ¿no llegaste al fitness porque en algún momento fuiste lo anti-fitness? No, no, no. Ok. No, no. En mi época comía mal cuando era chiquita porque no entendía el valor de la buena alimentación, pero nunca tuve problemas alimenticios, no. Ah, era muy importante en mi salud. Yo me enfermé hace como seis años, ya ni me acuerdo. Yo le hice como un bloqueo, yo no me quiero acordar. Ok. Yo me enfermé, se llama púrpura trombocitopénica. A mí fue un momento muy duro porque yo decía, Dios, ¿por qué a mí? Yo, ¿por qué me enfermé? Yo soy saludable, yo casi que ni tomo. Yo decía, ¿por qué? Y me enseñó un montón a soltar ese control que tanto tengo en todo. Yo de chiquitica, de los nueve años, tenía que sacar cien. Yo no podía sacar noventa y nueve en el examen, tenía que ser cien. Entonces, esa enfermedad, cuando me llega, a mí me dio muy duro y me decían que yo iba a perder la fuerza, que no debía entrenar así como entrenaba. Y yo, ¿qué? No, para nada, me voy a acudir ahora aún más, darle mi cuerpo más amor para yo estar bien. A mí en esa época me dio muy duro la muerte de mi padrastro. ¿Qué es la púrpura? Es cuando las plaquetas están bajitas. Ah, o sea, tus defensas están bajas. no, no, todo está súper bien. Solamente que las plaquetas específicamente, entonces la sangre está más líquida. Ok. Si está muy bajito, me puedo desangrar, puede ser peligroso, pero hoy en día, digamos que, yo lo veo como un milagro. Ok. Yo me curé, o sea, yo no tomo pastillas ni nada, se mantiene un nivel súper bien y ya ha pasado años y años, igual me hago mis chaquedos cada tanto, pero me ha ido muy bien con eso. Y ahorita te va muy bien, pero ¿cómo lo viviste? Porque seguramente fue un golpe tremendo. El primer año fue muy duro. Iba una vez a la semana al hospital, me hacían pruebas, hacían como, bajaban, subían, qué tratamientos me podían hacer. No me funcionó este, me funcionó el otro. Viajaba a Nueva York también a hacerme acupuntura, porque vi como una medicina alternativa. Y dije, tengo que ver cómo me sano de esto. Y después del año ya se empezó a regular. Pero creo que viene mucho también con cosas que yo tenía que trabajar, porque está ligado con la sangre, la familia, la... Así lo veo yo. O sea, ¿se lo ameritas a lo emocional? Sí, 100%. ¿Qué había ahí en esa familia, además de tu papá, que tenías que trabajar? La muerte de mi padrastro. Ok. Pues él fue tu verdadero, o más cercano padre. Los dos, los dos, yo tuve dos padres. Ok. Digámoslo así. Y mi padrastro, cuando él falleció, él era diabético. También por eso empecé en este mundo saludable y fitness, porque él comía muy mal. Ok. Y literalmente veía cómo comía y comía y comía y se fue enfermando cada vez más. La diabetes es una muerte silenciosa, porque se fue enfermando de otras cosas. Y a mí me dio muy duro eso. Entonces, cuando él se fue, al año me pasó eso. Al año te pasó, o sea, a lo mejor sí está ligado, ¿no? Sí. Y entonces ese año fue para ti muy complicado. Tuviste que estar en hospitales, cosa que, bueno, no se lo deseamos a nadie, más que para bebés, ¿no? Para estar en nacimiento. Y yo no estaba en redes en ese momento, o muy poquito, si algo. Y que más fue así fuerte, fuerte en mi vida. Y las redes, también hay momentos que me da muy duro, que yo se digo, ya yo, ¿por qué estoy aquí? Justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo haces? A ver, ¿cómo hiciste cuando estabas así, enferma, que dijiste, me amé un poquito más y como que me enfoqué en mí más? ¿Cómo llegó a ti esa señal o de dónde lo aprendiste? Porque no nos lo enseñan y necesitamos nosotros como que de repente tomar las riendas y responsabilizarnos de lo que nos está pasando y no esperar a que alguien nos rescate. Así es. Te pudiste haber hecho la víctima, ¿no, Silvi? Pudiste haber dicho, ay, me está pasando esto y salvenme, cuídenme y apapachenme y quiéranme, pero como que tomaste conciencia. O sea, ¿de dónde llega esa como señal? Yo de chiquitica cuando te conté que yo decía, yo quiero ser una mujer que no depende de nadie. Siempre fui muy así. También mis hermanas, mi hermana mayor medita, estaban todos estos temas, como que ella me daba muchos consejos que yo decía, total, es mi responsabilidad. Yo no puedo esperar que nadie me salve. Yo, esta es mi vida, yo decido si soy la enferma, la que está enferma o soy fuerte, soy trabajadora, yo tomo la decisión de eso. Claro. ¿Y qué haces, por ejemplo, con todas las, ¿le llamas alumnas a las que están contigo o cómo les llamas? Mis niñas. Tus niñas. Yo digo mis niñas, yo no sé. Ok. ¿Cómo les llamas a tus niñas o qué les dices a tus niñas más bien cuando ellas están en un proceso complicado? Porque me imagino que estando en el tema fitness te enfrentas con trastornos alimenticios, autoestimas deterioradas, este, gente muy en su zona de confort. O sea, ¿cómo sin tú agarrar la responsabilidad de sus vidas, qué les aconsejas para salir de ese tipo de cosas? Yo creo que ese es un problema muy grande del fitness que es, lo lleva a un extremo. Por eso me gusta combinar fitness y lo que es saludable porque uno puede ser muy fit y no saludable necesariamente. Entonces yo trato de combinar lo mejor de los dos mundos y no llevarlo a ningún extremo. Y yo soy muy cuidadosa con mis palabras, con lo que subo por eso mismo. Porque es que uno se puede literalmente obsesionar un poco y no es bueno para ti. Exacto. Entonces yo siempre digo esto es un proceso. Esto incluso me acuerdo que una mamá de un día me escribió que la hija estaba súper mal y yo sentía una culpabilidad. Yo decía, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo para ayudarla? Y lo mejor es tener una vida balanceada. Yo creo que por eso yo me alejé, yo empecé antes, yo era mucho más musculosa y yo era muy fit así toda. Yo dije, yo quiero llevarlo a un punto donde yo pueda vivir, pueda viajar, pasarlo bien sin llevarlo a ningún extremo. Yo creo que la vida se trata de verdad de balance y lo digo de todo corazón que lo he vivido, aunque nunca lo llevé a ningún trastorno alimenticio, pero sí fui muy las doce almendras, no me puedo pasar de tanto. Entonces siento que yo compartir esto con mis niñas, que sea algo mucho más balanceado y no llevarlo a ningún extremo es súper importante. ¿Y cómo haces ese balance? ¿Tú qué recomiendas? ¿Hábitos? Sí. ¿O qué? Está tan difícil esta pregunta. ¿Qué puede ser? O sea, como yo, que quiero a lo mejor verme bien, pero quiero comer rico y quiero pasar las navidades sin estar contando mis calorías y además quiero ser una mujer empoderada, pero quiero una pareja. ¿Cómo haces tú para lograr balance, Silvi, en tu vida? Que más o menos has dejado ver las respuestas, ¿no? Pero yo quiero que la gente que a lo mejor ahorita está muy cargada a lo laboral o muy cargada a lo mejor a una mala alimentación, pero tampoco quieres ser súper musculosa. Yo creería que son los hábitos como estas prioridades, ver qué hábitos implementar en tu vida y todo, pero ¿qué haces tú como para cuando sientes que estás saliéndote de tu centro regresar en lo que sea que estés viviendo? Yo creo que en cuestión de comida soy súper balanceada. Si yo salgo, yo soy controlada con las porciones, no es comerse todo un pudín, es probar, es compartir. Creo que cuando uno se obsesiona un poquito de que hoy comí mal y me siento con mucha culpa porque comí de más tampoco está bien. Exacto. Yo creo que hay que buscar un balance donde tú puedes comer controlado, donde, no sé, te sientas bien y hay que entender que sí, comer saludable nos cuesta de pronto si estás acostumbrada a cierto tiempo de tu vida comiendo mal, pero es tratar de 80% de tus comidas sean buenas. Tú puedes ir a un restaurante, tú puedes pedir puro carbohidrato, no sé, o pedirte un plato de proteína, una ensalada, entonces también hay que aprender a comer mejor. Exacto. Y amar un poquito, como decíamos, la imperfección. Oye, pues hoy a lo mejor no tengo el abdomen pegado al músculo o hoy a lo mejor me cargué un poquito más el estómago porque lo disfruté. ¿Se vale? Se vale, Mira, los cuadritos no son, no equivale a salud. Exacto. Yo creo que también ahí tú no tienes que tener los cuadritos para ser saludable. Entonces yo no, yo no lo veo que es paralelo y hay que disfrutar la vida y entender que hay momentos que uno de pronto puede estar más enfocado que otros y es normal. Exacto. Hay momentos que de pronto nos cuesta más, pero sí siento que la disciplina te ayuda un montón, pero no siempre somos igual, no siempre estamos en el mismo momento que podemos dar todas, incluso yo, que yo, es mi trabajo también. Claro. Tengo momentos donde estoy aquí, otro momento digo, pues no estoy en mi 100, pero doy mi 100, que es lo importante, yo doy mi 100 de ese día, que para otro día puede ser un 60%, pero es mi 100 de hoy. Y yo siempre recomiendo, no sé si estés de acuerdo, que esos altibajos son parte de vivir. 100%. Es parte de nuestra humanidad, somos seres emocionales, somos seres con altas y bajas y esta vida sería muy aburrida si fuera como que lineal, ¿no? 100%. Tiene más diversión como esta montaña rusa, obviamente no hay que quedarnos abajo, hay que saber aguantar lo malo mientras dura y saber disfrutar lo bueno mientras dura, pero también ir encontrando como este promedio positivo en estas sumas y restas. Así es. Y yo creo que cuando tú entiendes y ves los beneficios de comer bien, de entrenar, es mucho más fácil tomar buenas decisiones. ¿Sí me explico? Sí, yo sé que nos cuesta un montón, pero si es bueno para ti entrenar y comer bien, creo que cuando tú lo entiendes a ese nivel, te va a costar un poquito menos, es parte de tu vida. Para mí ir a entrenar y comer bien es como ir al trabajo, para mí es así de importante de que esto lo hago por mí, es mi trabajo con mi cuerpo, no solamente trabajo de mi empresa y eso, pero trabajo conmigo. Siento que es súper importante. Muy importante. Y hablando específicamente de las mujeres o incluso algunos hombres pueden estar pasando por esto, vi un video tuyo que de hecho comenté y demás que decía que las mujeres muchas veces son inseguras por todo este estigma social de lo que esperan de ellas y entonces se van a una postura y las critican por estar en esa postura y se van a la otra y entonces ahí también hay muchas cosas. ¿Cómo lidias tú con este qué dirán siendo mujer, siendo además un personaje público pero además también el qué dirán de tus amigos? ¿Cómo manejas tú todo lo que pueden decir no solo de ti en general de las mujeres y cómo manejas tú lo que sí dicen de ti? ¿Cómo lidias para no hacerlo? Al principio me costó un montón además que yo soy muy sensible y cada cosa que me llegaba me daba muy duro y es más duro a mi mamá mi mamá leía todos los comentarios yo mami por favor no lo leas que yo sufro que tú sufras incluso siento que mi comunidad es muy linda son más los comentarios positivos y algo uno que otro que de pronto me dicen algo que digo miércoles y me costó un montón entender que cuando alguien te dice algo negativo habla más de él que de mí o sea esa es su proyección de mí y la proyección como tú ves a los demás habla mucho de ti y cosas que tú tienes que sanar tú cosas que te molestan de ti que lo ves en otra persona o que te falta no sé a veces no sirve es que eres muy disciplinada no, no, eso es un problema imagínate uno ya estoy a un punto que obviamente nos afecta y creo que llegar a un punto o yo decir que no ya no me afecta nada no es así me puede afectar pero ahora digo lo pienso lo analizo digo no pues esa es su proyección como él lo ve pero no es mi opinión sí, totalmente que la gente habla a partir de donde está ella parada el ángulo que ven porque donde están ellos parados y sin embargo si te llegan esos comentarios y no solo de tu comunidad amigos o bueno no tan amigos otras mujeres ¿qué les recomiendas a esas personas que nos escuchan para poder procesar un poquito menos personal esos comentarios esos juicios que la gente haga? yo me he dado cuenta que uno no para a pensar como ¿qué opino yo de mí? ¿qué quiero yo? uno a veces no se toma el tiempo porque todo el día hay opiniones aquí opiniones acá y uno no sabe lo que uno quiere y yo de verdad me senté y dije que estoy sintiendo que me gusta a mí para decir dejo que esto me afecte o no y cuando tú te das cuenta y tienes tu opinión clara sobre ti es más difícil que te afecte lo que dicen los demás entonces creo que uno tiene que trabajarse un montón cañón sanar un montón de cosas porque cuando tú estás bien contigo lo que la gente te diga tú dices si eso es lo que tú piensas lo entiendo pero no lo comparto y está bien pero hay que trabajarnos y hay que darnos nuestro lugar de ser responsables de nosotros mismos muchas veces me dicen Silvia si tú dices eso vas a causar que alguien o si tú comes muy saludable eso es un problema yo digo cada persona tiene que ser responsable por uno mismo claro imagínate si yo si yo me dejo afectar todo el día por los demás va a ser muy difícil vivir así porque cada uno piensa diferente tiene diferentes hábitos uno tiene que trabajarse y enfocarse en uno yo soy responsable de mí si esto me molesta yo o me voy lo dejo no sé pero uno tiene que ser responsable y cambiar la narrativa porque esa narrativa que tú tienes de ti protege la narrativa que otros tengan de ti y esa narrativa de ti se llama autoestima es como tú te ves a ti entonces a lo mejor ahorita no estás en un punto en el que puedas decir ay soy buena en esto buena en esto buena en esto pero puedes empezar a decir valgo estoy aquí soy un milagro por el simple hecho de estar aquí tengo una gran oportunidad de vivir y eso te tiene que dar un rush para ir por lo que dijimos de qué quieres y tus prioridades para no hacer tanto caso al exterior entonces me encanta porque todo lo que dijiste va a tener una autoestima saludable así es y yo creo que lo que tú piensas de ti lo vas a ver proyectado en las otras personas y yo siento que yo soy fea yo pienso que todo el mundo me mira feo o sea y yo creo que si uno no cambia esa versión esa narrativa como tú dices de uno mismo va a ser que cambie también como tú piensas que la gente te ve creo que muchas veces uno se crea la película y no es lo que está pasando en realidad ¿has cambiado esa narrativa por una relación? ¿te has sentido o sea tu autoestima ha estado lastimada por una relación? sí ¿sí? ¿qué fue ese proceso? ¿cómo fue? yo siempre era la culpable o me sentía que yo era la mala del paseo mi trabajo para mí siempre ha sido muy importante y yo siempre he sido como que yo yo hago esto y tú haces esto y de pronto me sentía mal por ser tan así y me di cuenta que no que también está bien uno enfocarse en uno porque una pareja no es para tú entregar tu vida y dejar de hacer lo que te gusta sino es yo soy mi 100 no mi 50 no es 50 es 50 yo soy 100 mi 100 y ese es tu 100 y decidimos compartir esto pero no es una mezcla que yo deje de hacer cosas que me gustan a mí o deje mi trabajo porque eso a ti no te gusta ya ahí no es de ahí sabes que esa no es tu persona o sea como él no era su 100 vamos a llamarle así y traía vacíos quiso que tú te bajaras a su nivel vamos a llamarle al 30 para poder no sentirse inferior exacto y te bajó sí o de pronto si uno brilla mucho es como ¿por qué estás brillando tanto? me opacas nadie te puede uno puede brillar uno y la otra persona y todos podemos brillar y si tú apagas a alguien habla que tú tienes muchas inseguridades entonces yo creo que es muy importante uno también sanar y estar con alguien que no tenga eso totalmente de acuerdo yo siempre digo y a la gente que el amor es para compartir completos así es no para llenar vacíos y eso que dijiste de que tienes que entrar a una pareja con tu 100 es muy real yo a eso le llamo conquistar tu mundo y es que la gente entra a una relación Silvi tú me darás la razón o me corregirás queriendo llenar un vacío queriendo que le rescaten como decíamos queriendo sentirse más feliz queriendo hacer un check en la sociedad y entonces eso demuestra mucha carencia o sea eso demuestra que no hay un ser del 100 un ser con su mundo conquistado sino que son como víctimas nada más esperando que alguien los agarre los rescate pero el problema es que ¿qué hacen las personas? y muchas veces sin intención los destrozan no los construyen porque no es su responsabilidad es darle mucha responsabilidad al otro de entrada es como decir tú tienes que salvarme hacer todo esto por mí que yo no he hecho por mí misma o sea ya de entrada estás entrando a una relación que ¿cómo va a sobrevivir eso? si le pones tanta presión hay cosas que lo tienes que hacer tú y yo cuando te digo mi 100 no es que yo sea perfecta que no tengo problemas todavía yo creo que todo estamos sanando pero es reconocerlo trabajarlo y estar en ese proceso de que vaya a ser un poquito mejor porque es que siempre hay algo que trabajar y eso es lo lindo de la vida venimos aquí a trabajarnos y a salir mucho mejor mejores personas pienso yo entonces es un proceso que dura toda la vida totalmente de acuerdo ahorita que dices que estás en una relación saludable y que te sientes en un amor bonito ¿cómo resuelves tus problemas de pareja? porque dudo que no los tengas ah no es obvio que sí los tienes ¿cómo los resuelves? ¿qué les recomiendas a estas personas que nos escuchan el día de hoy como para oye tengo un roce una fricción un tema con mi pareja ¿cómo lo puedo llegar a enfrentar? ¿cómo lo puedo llegar a resolver? ¿ver? y que no solo sea dejar que la olla explote y nos gritemos y nos aventemos de platos hablar las cosas a veces nos da miedo decir lo que nos molesta del otro mira me siento y hablando desde mí no es que tú eres no yo siento esto mira a mí esto me hace sentir así que podemos o sea te quiero hablar desde el corazón no como reclamando es que tú eres un desordenado es que tú eres una persona que no me valora no exacto o sea yo creo que la comunicación es clave como uno dice las cosas no es lo que dices sino como lo dices totalmente de acuerdo no atacando sino exponiendo tu postura mira yo con mi novia hice apenas un reel no sé si lo viste pero vamos a hacer tú y yo aquí cuéntame ¿qué ves ahí en ese lado del vaso? ¿cómo así? ¿qué lees ahí de ese lado del vaso? always have full eso es lo que tú lees y yo de este lado leo we work ok es la misma situación o sea el mismo vaso el mismo problema ok visto desde perspectivas diferentes lo que platicaba yo con mi novia es tratemos de que la forma en la que me expones las cosas sea de forma madura yo con empatía para poder darle la vuelta o sea ponernos en los zapatos del otro y ver qué hay del otro lado del vaso y entendernos y entonces ser tú y yo contra el vaso contra el problema verlo como algo externo no como tú contra mí así es y entonces tú ¿cómo haces para generar esas pláticas? porque muchas veces sí que bonito se oye lo del vaso pero como que nos da esa vulnerabilidad de decir quiero platicar con mi pareja a veces no es como como algo que hagamos muy maduro no es como oye ¿cuándo platicamos? o quiero platicar contigo es como te quedas callada y tus berrinches y entonces el otro ¿qué tienes mi amor? o sea ¿cómo no caer en eso? yo he intentado ser muy directa y tratar de no quedarme callado no estoy bien y no estoy bien creo que ser muy honesta conmigo y con él y también no pretender cambiarlo porque es que muchas veces nos molesta las cosas que no son como nosotros queremos que sean por ejemplo él pone el cepillo de diente algo muy acá y yo quiero que lo ponga acá claro también hay que aceptar que no tiene o sea no hay bien ni mal y hay que aceptar al otro también y eso es muy bonito y cuando tú aceptas al otro lo ves totalmente diferente a todo el día es no comas así no pongas esto así no me hables así deja ser también eso es lindo sí por cuánta pendejada nos peleamos cuando vives con alguien o cuando estás con alguien cosas que tú nunca te hubieras imaginado de dónde deja el cepillo de dientes los zapatos la ropa si dejó sus zapatos en la sala y yo sí a ver ahí quiero entrar a un tema que es interesante porque muchos dirían hay que aceptar al otro como es pero si el otro como es te detona a ti cosas que haces ¿qué recomendarías tú? hablar las cosas yo creo que uno puede llegar a un punto medio ok yo creo que eso es importante los famosos acuerdos sí y hay cosas que si tú lo pones en la lista hay cosas que él me pide a veces yo soy muy lenta yo soy la persona más demorada para salir de la casa o sea yo y él me dice tratemos de organizar los tiempos y hay cosas que digo total yo también quiero mejorarlo por mí y por ti entonces hay un poquito de todo entonces yo siento que que sí que hay que hablar las cosas y y lo hace todo mucho más fácil si tú tuvieras que enumerar en prioridades lo que te voy a decir más o menos a ver si te acuerdas si no te lo enlisto ok físico de tu 100% ¿cuánto le darías al físico? ¿cómo así? así ¿de cuánto te importa en una pareja el físico? ah del 100 no mucho ¿no? pues obviamente me tiene que atraer pero o sea ¿podrías andar con un feo? que sea lindo he tenido unos feos sí o sea ¿cuánto? pero hoy en día no hoy en día ya no ya no pongámosle un ay no sé ayúdenme 40 vamos 40 ok ¿te parece bien 40? no, no sé estoy jugando aquí con Silvi a ver ustedes también hagan este test y coménteme cuánto le darían al físico dentro de una relación ahora ¿cuánto le darías a la conexión intelectual? ahorita vamos a reajustar porque sé que no tienes toda la big picture completa exacto te voy a decir unos números y después ajustamos conexión intelectual esta conexión risas plática ¿cuánto le darías? 60 60 pero o sea tú quieres que yo arme todos los un 100 completo o cada uno bien entonces ya te quedaste en ceros pero ahorita le vamos a quitar el entorno o sea ¿qué tanto te importa el entorno de alguien? haz de cuenta sus amigos su familia este su cultura antes pensé que no era importante y sí es muy importante tú andas con alguien que también es colombiano ¿no? sí y hay como más fluidez por eso sí y antes no también ¿era colombiano también? sí ¿y entonces en qué momento te das cuenta que era importante? salí algún día de mi vida con alguien que no era colombiano ok ¿de dónde era? allá ándale un brasilero ah ok una vez sí bueno ahí ok y sí fue importante yo también creo que porque ahí empiezan los valores que tanto decías tú así es valoran otras cosas tienen otra cultura son otros hábitos otras costumbres y pueden ser a lo mejor sudamericanos pero es otra historia o sea si de ciudad a ciudad en Colombia o en México cambia imagínate de país a país yo ando con una argentina y tenemos valores muy similares pero es otro mundo es otro idioma hasta palabras como la que no te detecté hace rato a ella también ves que no la detecto y entonces no sé qué me está queriendo pero bueno es parte del desafío y del reto entonces físico 40 conexión 60 entorno quítale acá y cuánto le ponemos 30 30 y la admiración un montón yo antes no admiraba a mi pareja y fue parejas pasadas aclarando aquí ajá como 60 yo sé que tengo yo sé que tengo que quitar a la otra pero es que me lo está poniendo muy difícil así sí verdad sí pero entonces hay que cambiarlo modificarlo hay que cambiarlo y modificarlo pónganme ustedes cuánto porcentaje de un 100 le darían a estos pilares físico conexión intelectual o sea conexión química vamos a llamarle entorno admiración y la última visión de la vida también es importante ¿no? hacia dónde van a caminar no yo no acepto este juego ¿no lo aceptas? no ¿te parece si le ponemos un 20 a cada cosa? no muy poquito son 5 sí pero hay cosas que importan más que otras ¿cuáles son las más importantes para ti? olvídate los porcentajes físico conexión entorno admiración y visión de la vida conexión admiración y visión de la vida me encanta y el otro también es importante es que es una silla con sus cuatro patas y le quitas una se cae pero la verdad coincido contigo y por eso te reto porque se nota que tienes esto muy bien plantado yo creo que admirar a alguien y saber que están caminando hacia la misma dirección ese es el sentido de un equipo y obviamente si hay conexión y hay buena comunicación ya está el equipo armado porque al rato todos envejecemos y la piel se arruga y el cuerpo deja de ser tan firme y tan bonito y lo que sea tu cara también pero queda toda la belleza interior queda toda esa complicidad y obviamente queda lo que están construyendo que es la visión de la vida y hacia dónde fueron caminando ¿cierto? así es bueno ya no te prometo ya no te voy a hacer más juegos de estos ¿está bien? bueno gente háganlo ustedes y ustedes también coméntenos qué les parece más importante por ahí vi en tus redes que tú ves al dolor como algo necesario ¿cierto? coméntame ¿qué relación tienes con el dolor? yo creo que el dolor es parte de la vida si no hay que saber llevarlo como todo y no quedarse ahí pero que uno tiene la opción o yo me quedo aquí en este drama de que dolor 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 lo siento y cómo puedo crecer de esto cómo puedo salir mucho más fuerte cada cosa que nos pasa mal en la vida o que nos causa mucho dolor es una oportunidad para crecer es un maestro así es ¿qué pasa cuando te aferras tanto a ese dolor y lo empiezas a sufrir y se vuelve esa depresión famosa ¿qué le recomendarías a tus niñas que están en un dolor profundo por la razón que sea y que quieren salir de ahí para distraerse para ocupar su mente en otras cosas para estar no aferradas a un pensamiento doloroso sino cambiar ese enfoque y esa atención y ese enfoque y energía que materializa según tu tu gurú Joe dispensa es algo sí es algo increíble que cuando uno piensa algo es como si uno lo estuviera viviendo en la vida real tú lo puedes revivir por ejemplo la muerte de mi padrastro yo la puedo revivir una y otra vez y me quedo como si estuviera en ese momento y no evoluciono o sea yo estoy viviendo todos los días lo mismo yo creo que también es un poquito cambiar esos pensamientos y verle siempre el lado bueno a todo agradecer yo esas cosas malas que me han pasado a mí yo siempre digo de qué aprendí qué aprendí de esto y qué puedo agradecer de acuerdo para los que cambiar un poquito cómo ves cada cosa es la percepción cómo la veo y cómo puedo cambiar a esto que sea algo positivo de acuerdo el cerebro neurológicamente hablando no distingue entre presente pasado y futuro lo que tú piensas está pasando el problema es que hay una incongruencia entre pensar en el pasado y que tu cuerpo lo siente en el presente porque entonces quieres reaccionar como si estuvieras ahí y no estás y entonces creo que lo que hacen mujeres como tú de construir más mundo que su pareja o que un padrastro o que algo que está terminando o que pueda terminar o un dolor que les causaron te da esa plenitud de enfocarte en más cosas y entonces no agarrarte solamente de un dolor sino tratar de agarrar más cosas que te hagan feliz que te den placeres que te den gratitud como decías tú ¿qué es lo que más valoras hoy en ti de este mundo que construiste y que más agradeces yo sé que muchas cosas pero lo que dices esto me costó un trabajo y lo amo y lo adoro ¿qué? me costó un trabajo tu propio ser tu trabajo tu relación cuantas cosas dímela más ya sé que ya mira prometí no hacerte el juego y te sigo metiendo ¿verdad? a mí me cuesta muchas cosas porque yo quiero decir todo yo como digo una cosa cuando tengo tanto que decir me costó soltar mucho yo soy muy controladora y yo buscaba esa perfección que obviamente eso no es bueno entonces soltar me costó un montón dejar que las cosas fluyan yo quería como que tú estabas ahí y yo no tiene que ser por acá no sé el deber ser sí y aceptar más las personas yo antes quería decirle a todo el mundo cómo tenía que vivir eso no se puede cada uno está en su proceso y hay que aceptar y yo no porque yo estoy en este momento no soy mejor ni peor que nadie es aceptar los procesos de las personas y de mi trabajo soltar delegar delegar ahora me cuesta un montón yo no ser la que revisa todo digo no yo tengo que revisar todo porque nadie lo va a hacer como yo porque es mi proyecto y uno tiene que soltar para seguir creciendo y es algo que lo estoy todavía me cuesta un montón y digo me amarro las manos no lo voy a hacer porque para uno seguir creciendo hay que soltar 100% y poder delegar fíjate que nunca me imaginé esa respuesta y me encantó o sea que lo que más has trabajado y que valoras mucho es haber aprendido a soltar en las diferentes áreas de tu vida y es que soltar es uno de los ingredientes principales de la paz interior así es te sientes en paz hoy te sientes bien si la verdad es que estoy en un punto chévere un punto chévere es como chingón chingón un punto muy chingón de mi vida porque me siento que tengo momentos difíciles todavía obvio que sí hay momentos donde me siento mal que no quiero nada que digo yo porque estoy haciendo esto pero tengo las herramientas para salir adelante que es lo más importante vamos a caernos mil veces pero sé cómo salirme digo lo sé analizar sé salirme de un lugar difícil que eso es lo que más me gusta yo antes no podía hacer eso yo me quedaba ahí en el problema en el problema es cómo yo me salgo y yo hablo mucho de soltar porque yo soy muy disciplinada con todo creo que fue parte de mi vida yo me sentía muy no tan inteligente en el colegio entonces para mí yo tenía que ser la más estudiosa porque yo decía yo no puedo ser una persona que no sabe boba no puedo ser tengo que estudiar tengo que estudiar entonces como que ese no me rindo lo llevé conmigo a todo y lo apliqué a toda mi vida que es muy bueno es lo que veo como que has ido soltando un poco este sentido de perfección exacto y eso es muy saludable para tu mente y tu paz porque la perfección como todos sabemos no existe y te has sentido mejor a partir de eso de haber soltado eso o cuando ves que algo no te salió tal cual como tú querías te frustras me da rabia pero ya sé salirme de ahí obviamente yo tengo mil emociones y me da de todo pero sé controlar las emociones yo antes no yo antes era muy rabiosa muy llorona yo sentía todo y lo explotaba como buena piscis sí como buena piscis exacto yo es como trabajándome un poquito es siento porque sentir es divino hay que sentir hay que llorar está todo bien pero como manejo mis emociones para que tenga mejores reacciones a todo lo que pasa en la vida entonces ese es como que me estoy me he estado trabajando un montón y me he dado cuenta como me ha cambiado mis relaciones con mis amigas con mis parejas con mi familia siento que yo antes peleaba todo el día con mi mamá con mis hermanas peleas muy bobas tenemos una relación muy linda pero hoy en día es como que nos aceptamos y estamos en otro momento o sea mi mamá para mí es todo yo antes le mami no hagas esto así mami no hoy en día es muy diferente la Silvi de hoy tu versión de hoy crees que ha evolucionado y crecido y ha sido mejor que la Silvi de hace un par de años sí siento que esta es otra Silvi que he aprendido un montón de todo este proceso trabajando en las redes con mi empresa y yo digo wow todo lo que hemos logrado hoy y mirar hacia atrás digo no puedo creerlo o sea me causa mucha emoción mucha felicidad y nada de abrazarme y si tuvieras que borrar algo de tu pasado no ¿lo borrarías? no ¿por qué no? ah no porque todo eso me ha enseñado un montón hasta las cosas malas que me han pasado todo hasta cuando me enfermé todo eso me ha ayudado un montón a ver la vida diferente a soltar a valorar más las cosas a estar más presente a no darle tanta importancia a tantas cositas chiquiticas que no valen la pena me encanta vamos a pasar a las preguntas ok y luego a los consejos chéveres que hoy se van a llamar consejos chéveres a los consejos chingones pero este porque por la invitada que tenemos pero antes te quiero preguntar estamos empezando un nuevo año ¿qué metas tienes? ¿qué le recomiendas a esta gente que se propongan como más allá de todo lo superficial más allá de todo lo o sea ¿qué propósitos les puedes compartir que creas que sean los más nobles que tienes en este año? sacar tiempo para ti yo el otro día puse un río hablando de hábitos que me han ayudado un montón levantarme temprano meditar leer no sé comer bien tener disciplina y la gente me decía ¿yo en qué tiempo hago todo esto? y yo decía meditando te puede demorar 10 minutos si quieres leyendo tanto 20 páginas al día lo que quieras y hacemos perdemos tanto tiempo viendo videos haciendo mil otras cosas en vez de trabajarnos a nosotros mismos no nos damos cuenta de que si no te trabajas y si no estás vibrando bien no estás atrayendo las cosas que tú quieres a tu vida yo creo que empezar el año con estos nuevos hábitos entender que la vida si tú quieres algo hay que trabajar por eso que tanto quieres y no esperar que las cosas te caigan del cielo sino escribe yo quiero esto me encanta ¿cómo me siento o qué haría yo si ya tengo eso en mi vida? yo siempre digo ya yo lo tengo yo lo agradezco como si ya lo tuviera ya yo tengo la mejor aplicación fitness del mundo y me lo creo tanto que yo digo yo voy a actuar como si ya la tuviera yo tengo esta aplicación muy increíble ¿cómo me comporto? entonces no sé yo me hago esas preguntas siempre para lograr esas metas que quiero es créetelo tanto que lo único que vas a hacer es que llegue a tu vida yo siempre me meto en mi película yo me lo creo me lo creo me lo creo y así mismo la traigo y lo trabajo un montón no es como que no yo voy a rezar aquí que me llegue trabaja por eso que tanto quieres pero métele toda tu energía a eso me fascina o sea para retomar por si no quedó tan claro y no lo vieron en el momento exacto hacerte un tiempo para ti todos los seres humanos tenemos 24 horas en el día y hay seres humanos que están pudiendo lograr lo que tú quieres lograr no pongas de pretexto que no tienes tiempo organiza tu tiempo después en ese tiempo definir qué quieres priorizar estamos bien hasta ahí e implementar o eliminar los hábitos necesarios para encaminarte a eso y vivir en agradecimiento como si ya lo tuvieras para no caer en ansiedad o no caer en este estrés o en esta depresión por no tenerlo sino más bien sentirte satisfecho o satisfecha y en paz y que tu que tu mente te esté diciendo todos los días de forma un tanto inconsciente conseguirlo así es y creértelo y creértelo sí uno atrae todo a su vida yo soy muy creyente de eso de acuerdo porque es que no nos damos cuenta pero como estamos pensando en algo sentimos y actuamos en torno a conseguirlo así es este famoso poder del el poder del enfoque o el poder de la atracción perdón el poder de la atracción es puro enfoque así es este tú tú quieres atraer algo y te enfocas en conseguirlo ¿cierto o no? total o crees que con una póster nada más lo vamos a conseguir dime la verdad no 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 a lo mejor he vivido engañado no 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 yo creo que si yo te digo a ti mira lo amarillo que está ahí atrás uno lo mira de una vez y así es todo en la vida tú no si yo no le pongo mi atención a algo es muy difícil llegar ahí entonces escribir y entender bien tú qué quieres en tu vida te va a ayudar un montón a darte cuenta que hay muchas cosas que haces hoy que pronto no te llevan a tu meta que es hey esto no no va conmigo eso me encanta escribir verlo no nada más traerlo en la cabeza y levanta o sea apenas te levanta y te escribes 10 cosas por las que estés agradecida hoy y pueden ser cosas que todavía no las tengas pero ponlas gracias por tanto y todos tenemos mucho que agradecernos Silvi así es o sea desde el simple hecho de despertar respirar 100% qué agradeces hoy tú además de lo lo biológico vamos a llamarle y el hecho de estar viva qué es lo que más agradeces dime tres cosas para empezar este año con agradecimiento o cinco o diez no mi familia ok siento que ese apoyo que yo tengo en todo lo que yo hago mi familia me ha apoyado un montón y mi pareja también como que me siento como personas que me apoyan a mi alrededor que es súper importante dos mi trabajo amo mi trabajo y le doy gracias a Dios que pueda hacer eso que me apasiona y poder conectar con tantas mujeres alrededor del mundo tocando la vida aunque sea un poquito que sea que entrenen un poquito más o que se valoren un poquito más se quieran un poquito más le doy gracias que tengo la oportunidad de ser una fuente no sé como para llegar a esas personas me fascina tres mi salud que sé que estuvo un momento muy duro y hoy en día digo gracias que estoy bien que estoy saludable para mí eso es súper importante te puedo seguir pero como son tres paro aquí las que quieras aquí no nos cobran tiempo aire no pero me encanta porque además son cosas muy nobles este amo ver en tu en tu brillo cuando dices este cuando hablas de la misión que tienes con tu comunidad porque obviamente me reflejo y te lo aplaudo y este y entonces quiero que me ayudes con mi comunidad te parece bien a tocarles la vida también a darles un consejo de corazón que les podamos sumar algo vamos a usar estos audífonos ok tú uno yo uno ok para estar conectados y vamos a escucharlos creo que este es este ok ¿sí? sí ok ahorita vamos a ver ¿y dónde miro? vamos a ver ahí y vamos a ir Marquitos nos va a ir poniendo a las personas que nos quieran preguntar algo de ahí pasamos a los consejos chéveres ok y con eso habríamos terminado tristemente nuestra sesión de hoy porque estoy disfrutando Abilia ¿cómo estás Abilia? mucha duda llena de emociones de conocerlos aquí por el Zoom a ustedes el gusto es todo nuestro ¿qué tal la invitada de lujo que te les traje hoy? mira que es mi primera vez de hecho para mi primera vez para conocerlos a ambos a ti por medio de de Instagram y luego es la primera vez que conozco a esta hermosa muchacha me encanta muchas gracias ¿qué le podrías o querrías preguntar a una mujer que ya escuchaste un poquito su historia y que te pueda sumar a ti en tu proceso en tu vida en tu resiliencia? mira pues primero que nada ¿qué edad tienen ustedes? están esplendidamente jóvenes ¿qué edad tienen? muchas gracias 29 yo 37 29 también yo no mira persona segura dice su edad ¿sí o no? no, sí la edad no tiene que ver nada pero ¿saben? soy una mujer de 47 años de edad y cuando miré tu Instagram Johnny me gustó y me impactó porque la edad no es la diferencia me aseguras que podemos seguir desarrollándonos como mujeres entonces me motivó mucho eso ¿qué otra cosa? para ti Silvia ¿verdad? ¿correcto? Silvia sí mira me gusta tu entusiasmo por por el seguir creciendo y cooperando para que muchos de nosotros sigamos desarrollándonos yo he sido una mujer de ama de casa felizmente casada por 20 años gracias a Dios y tengo hijos mayor mi hija mayor tiene 27 años la del medio 26 y el chiquito el bebé 22 y tengo cinco nietos creo que los consejos se los vamos a pedir nosotros para construir una relación de tanto tiempo duradera y bonita desde sabes ahorita me recordaste a mí yo puedo seguir creciendo entonces y que ¿quieres decirlo en inglés? hablamos bien inglés es que siento como que si se me quiere venir un sentimiento tú échalo no dijimos no dijo Silvia que se vale llorar se vale reír se vale conectar con tus sentimientos así que para eso estamos aquí aprovecha este momento y bueno obviamente nada más no te no te cierres a ser vulnerable no para nada no más esto definitivamente es algo nuevo para mí el hecho de que si estás mirando tus Facebook o tu Snapchat o tu Instagram pero el llevar a cabo una conversación con otra persona al otro lado es diferentemente distinto entonces me llena de emoción el haber escuchado como tú te expresas de Silvia de de tu aprendizaje entonces creo que a lo mejor he sido una madre cerrada con mis hijas y el oírte y el oírte a ti me hace como preguntarme a mí misma en qué proceso están mis hijas ahorita entonces qué más puedo yo hacer para ellas para ser esa madre en vez de ser nomás una madre ser esa amiga y siento que tú tienes esa conexión con tu mamá esa amiga entonces yo como mamá deseo ser esa amiga para mis hijas me puse me puse la piel de gallina porque se me hace una pregunta muy noble muy hermosa al micrófono porfa Silvi todo lo que nos puedas decir para que ella pueda ser más amiga de sus hijas ya ahí va venga el consejo de Silvi porque yo creo que mi relación con mi mamá fue muy bonita yo como les dije mi relación con mi papá fue un poquito distante un poco al principio mi mamá fue como mi amiga pero también me guió que creo que es importante la mamá tiene que enseñarte tiene que también poner los límites y que ella me los puso pero siempre me dejó ser yo ella me preguntaba tú qué quieres que te apasiona cuando yo le dije actuación me lo celebró o sea como que me dejó siempre ser muy yo y creo que eso es muy importante a veces como mamá es como no puedes hacer esto no puedes hacer esto y hace que uno sea mucho más rebelde mi mamá siempre me aceptó que yo era la que bailaba la que hacía los shows la que me aceptó 100% obviamente con los límites con todo pero escuchándome y siempre acompañándome en cada proceso o sea te escuchó empatizó con tus deseos tus y me regañó un par de veces claro que te cuidaba con ciertos límites pero te acompañaba a florecer no te cortaba el tallo jamás ok le parecía un poquito loca lo que yo hacía pero nena con toda la vida te enseña claro creo que es un gran consejo este escuchar empatizar acompañarlas a florecer y como dices tú portarte como una amiga sin darles una libertad un libertinaje o sea que siempre haya ciertos límites de lo correcto respeto y demás pero que bonita pregunta la respuesta creo que es perfecta yo no no soy mamá ni papá ni nada pero creo que es perfecta y ahora lo que queda es aplicarla y que cada vez que la necesites te acuerdas de nuestra invitada de hoy ¿te parece bien? dale está bien te mandamos un beso y muchas gracias gracias Dios les bendiga igualmente ¿tenemos a alguien más Marquitos? hola buenos días hola Karina ¿cómo estás? ah bien bien ¿y ustedes? bueno ya vi que están muy bien pero muchas gracias muy bien en lo que estaban hablando en la área de las parejas tú mencionaste que sí es importante admirar a la pareja contexto yo tenía una relación que también él era menor que yo y yo le tenía admiración perdón este se me hacía un hombre súper chingoncísimo en muchas áreas de la vida pero él no lo veía entonces yo siempre he sido de que emprendedora y tener mis negocios y mis cosas entonces después llega este momento en que él me dice que se siente menos hombre al lado de mí porque yo estaba generando más dinero o sea mis ingresos eran dobles a los de él y pues sí me sentí como que culpable y empecé a bajar mis clientes a bajarle de ritmo a mis negocios por estar bien en la relación ahora mi pregunta hacia ti es cómo encuentras un balance para no dejar de hacer lo que a ti te gusta o te hace bien cómo poner límites sanos para evitar esos detalles esos problemas con la pared de cómo no sentirte culpable bueno eso fue uno de mis problemas más grandes en mi relación pasada que me iba mejor que eso él me lo hacía sentir que eso estaba mal y yo creo que eso habla más de sus inseguridades como hombre que de ti tú no tienes por qué bajarle o dejar de tú eres merecedora de cosas increíbles y lo tienes que creer yo creo que eso habla más de él que de ti y siento que yo también me sentí muchas veces mal por eso hasta que entendí que no que si a mí me va bien la persona que está a tu lado debería estar feliz por ti eso es simplemente debe motivar más a la otra persona más que sea como una batalla de quién le va mejor en la relación yo creo que de eso no se trata una relación sana en mi opinión y por eso yo dije aquí no es porque no me hacía sentir bien y qué rico si a ti te va bien porque le tienes está bien en tu trabajo te va bien no tienes por qué bajarle porque al otro le molesta que te vaya bien a ti claro no estás haciendo algo contra él estás haciendo algo para ti y que puede beneficiar a los dos el problema es que él como dice Silvi saca a flote sus creencias limitantes su autoestima deteriorada su poco amor propio el machismo un poquito puede ser mucho machismo puede ser puede ser también que él no ha tenido la disciplina o la y vendí algo que le falta de pronto a él porque a mí no porque él no ha ido por sus metas o a lo mejor no se le han dado y necesita un poquito más de consistencia pero querer apagarte a ti que es lo que decíamos versa más sobre sus propias carencias que sobre tus riquezas así es 100% así que obviamente no es como que mira lo maluco pero es entender que ese es su proceso que ese es su problema y no necesariamente es tu problema que tú tengas que bajarle a nada ahora nada más como nota cultural ya dicho eso punto y aparte si hay veces en hombres y en mujeres que a lo mejor están tan enfocadas en el trabajo que puede que se desenfoquen de sus otras áreas de la vida eso tampoco es saludable 100% creo que hay que tener un balance hay que sacarle tiempo a la relación como todo en la vida hay que cultivarlo la matica que le pones el agua todos los días y si no se hace se vuelve se va dañando poco a poco entonces si es algo que tu trabajo literalmente te deja sin tiempo para tu relación ahí si hay que revisar que puedes mejorar pero si no es el caso pues no yo no le veo el problema ahí si por ejemplo para mí en muchas de mis relaciones pasadas yo era muy enfocada en mi trabajo y cero le daba atención a mi pareja y tampoco eso es bueno hay que hay que también tener un balance porque tú que quieres cultivar y yo por ejemplo yo quiero una familia entonces si yo no le doy cero atención a ese lado como yo voy a el día de mañana tener eso que tanto quiero también exacto imagínate que tienes varias macetitas una es tu trabajo otra es tu pareja otra es tu persona otra son tus metas o lo que sea tienes que regar en la debida proporción cada cosa porque si no una no va a florecer o otra se va a marchitar y eso se llama balance ¿estás de acuerdo? tú lo dijiste mucho yo nada más lo recalco así que ese sería nuestro consejo para ti con mucho cariño ojalá que te sirva que sueltes como soltó Silvi la idea de que quedó en ti yo creo que no y tiene una berraca se utiliza cada uno berraca chingona una berraca chingona mujer empoderada y créetelo que nadie te apague eso exacto gracias te mandamos un beso muchas gracias ¿alguien más o estamos? uno más hola Claudia hola hola buenos buenos días aquí en Estados Unidos este un gusto escucharlos en vivo me estoy muy emocionada Johnny eres excelente déjame decirte que te admiro igual a ti y pues la pregunta va para para ti ¿para mí? para para Sofía para Silvi bueno Sofía hoy no vino pero si quieres a Silvia te la puede responder perdón perdón este yo he estado trabajando mucho en mi autoestima me casé muy joven y por áreas de la vida mi autoestima se fue deteriorando y algo que a mí me afectaba mucho era que por ejemplo si habían estábamos en una reunión y habían mujeres más bonitas con mejores cuerpos yo me sentía muy inferior me sentía o sea que no valía me sentía mal me empezaba yo a sentir mal entonces he estado trabajando pero creo que parte fue de que yo miraba que mi esposo a veces miraba otras mujeres o sea nunca vi nada pero con la vista sí entonces yo cada vez que eso sucedía yo me sentía de menos ahora he aprendido mucho a tener crecimiento personal pero a veces como dice ahí se agarran los malos hábitos como tú pudieras darme un consejo para seguir trabajando esa autoestima y sentirme con seguridad hacia mi persona yo creo que siempre encontraremos a alguien más bonito más talentoso más todo uno nunca va a ser yo soy la más bonita yo soy la mejor la mejor de fitness pero yo tengo algo que me hace a mí especial y yo eso ya lo encontré y lo reconozco yo soy única y yo me merezco cosas divinas entonces si tú te empiezas a comparar que yo también lo he hecho muchas veces nos comparamos siempre nunca va a decir no es que ella es más bonita que yo ella es más alta que yo ella habla mejor que yo uno puede encontrar muchos peros pero a la hora que tú te valoras un poquito más ya no ves como competencia a nadie sí me explico yo creo que no te compares te tienes que amar tú más y de pronto si tú estás bien tú no vas a pensar que tu marido está viendo que está no sé cada caso es muy diferente y si tú estás bien aunque tu marido vea todos vemos y te lo digo como hombre ver no es el pecado hacer se convierte en el pecado ahora no estoy justificado tampoco porque hay formas de ver y muchas cosas pero también creo que si tú estás bien y él hace algo él escribe a otra habla con otra se acuesta con otra que no digo que sea el caso al final tú vas a estar bien a pesar de hay cosas que no están en tu control y la el libre albedrío de alguien no está en tu control así es y él puede tomar las decisiones que quiera cuando quiera lo importante es que tú tomes las tuyas al estar bien tú al ponerte como prioridad tú al ponerlo mejor en la relación y entonces ver si el otro se va a esforzar igual o tú vas a ser la única que se esté esforzando con esa lealtad esa fidelidad esa decisión diaria de mantener ese equipo pero no puedes no puedes ni controlar lo que hace ni castigarte si hace algo diferente y eso te tendría que dar mucha paz más que inseguridad o no sé si fui claro no yo creo que entre uno más controle peor más ganas le da a la persona o sufres tú mucho más en el proceso la persona que lo va a hacer lo va a hacer yo creo que tienes que creer mucho más en ti y darte cuenta de tu valor y no te compares o sea yo creo que tú eres hermosa créetelo de verdad y toma las decisiones necesarias cuando llegue el momento pero no te adelantes algo que todavía como tú dices te estás adelantando un sufrimiento que todavía no eso vamos a sufrir cuando nos llegue el momento y vamos a salir adelante siempre pero no te adelantes y yo lo hacía mucho yo era súper insegura yo súper insegura sentía no que se va a ir con otra es que no hasta que dije para qué pienso eso si él se quiere ir con otra se va a ir igual para qué voy a sufrir desde ya y el día que eso pase ya yo sé qué voy a hacer yo tomo mis decisiones si me explico entonces no te adelantes algo que todavía no ha pasado y acuérdate de vivir un poco más en el desapego en no necesitar de alguien o de que alguien haga algo para tú ser feliz si tú vives con esa filosofía de la cual estoy hablando mucho en mi taller de estos días vas a entender que hay una cosa que los budistas dominan perfecto que es la impermanencia la única constante en la vida es el cambio claro que todos quisiéramos el para siempre con una pareja pero ese para siempre se construye un día a la vez manteniendo la decisión y si eso cambia y si esa etapa termina ni modo tú tienes que saber que diste lo mejor de ti y tan tan pero ahora esto es para muchos casos en tu caso específico trabaja en ti para que si tu hombre ve tú no caigas en este loop mental y en esta tormenta mental de sobreanálisis para imaginarte cosas y miedos que no existen muchas gracias creo que hicimos buen equipo sí exacto era la respuesta gracias muy bien Claudia muchas gracias hay alguna más o con eso estamos una más al fin que Silvi este vino especialmente al podcast a México y podemos tenerla aquí ¿a quién tenemos marquitos? Consuelo ¿qué consuelo te podemos dar hoy? cuéntanos lo intentaremos hola ¿cómo están? es un gusto Johnny y Silvia Silvi 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 bueno con Johnny la tercera con esta con este taller es el tercer taller que tomo con él el primer taller fue de autoestima el segundo ¿me acuerdo? y ese es de ansiedad ansiedad ya y ese es de ansiedad y ese es de cerrar dos ciclos ya creo que soy fan número uno de Johnny muchas gracias yo estoy felizmente casada yo creo que no puedo decir felizmente casada porque no hay felicidad absoluta en una relación lo que sí mi pareja mi esposo de toda la vida llevo con él 27 años él es militar desde que yo tengo 16 años yo estoy junto a él es realmente a mí lo que me regala es mucha paz si yo he tomado todos esos talleres que los he tomado es porque yo soy la persona que debe cambiar yo soy una persona exploto por cualquier cosa con mis hijos tengo tres hermosos hijos uno de 20 años mi varón Sofía tiene 15 años y mi bebé tiene 14 años entonces yo quiero cambiar esa manera esa parte de mí de sujetar enseguida de perder los cabales como dice mi esposo tiene que ser más tranquila eso es lo que quiero cambiar porque a veces llero con las palabras mucho a las personas que más amo en este caso las personas que más amo son mis hijos y mi esposo primero mis hijos mis hijos son míos mi esposo no lo sé mis hijos son míos o sea mis hijos son míos hoy soy a mi esposo si en un momento nos llegáramos a separar Dios no lo permita pero mis hijos se quedan conmigo ellos son míos por nada del mundo te los voy a dar o sea yo los parí a mí me dolió son míos entonces por ejemplo recién hace unas semanas tuvimos una pequeña discusión con mi esposo y siempre decimos en las discusiones palabras sirientes por general por la profesión de él de militar yo siempre tengo la razón entonces yo también le dije que lo que él me dice también me duele o sea no es que lo que él lo que él me dice en esas discusiones no me duele a mí entonces por eso estoy tomando esos talleres realmente yo le doy gracias a estas redes sociales que nos conecta con personas que tienen demasiado conocimiento como ustedes dos Silvio y Johnny y en manera la verdad con tan poco de dinero se aprende un montón un montón yo soy nuevamente agradecida esa tecnología de mi parte yo la tecnología la uso más para aprender para aprendizar y me encanta porque de eso se trata la era de la información es una bendición que mucha gente no está utilizando y bueno para poderte dar como una perspectiva basado en lo que dijiste a ver cómo me puedes complementar pero yo te diría número uno no te etiquetes o sea eso de yo soy una persona explosiva yo soy no sé qué son etiquetas que atentan contra tu autoestima que te encajan en un molde lo único que necesitas a lo mejor es necesito aprender más inteligencia emocional necesito mejorar y crecer personalmente pero soy un ser humano y un ser humano es imperfecto por naturaleza y ese tipo de cosas son imperfectas no quiere decir que justifiques herir no quiere decir que justifiques lastimar o ofender pero una relación es de dos entonces tú dices yo soy la que tengo que trabajar yo creo que los dos todos estamos aquí para trabajarnos y sanar y podemos mejorar un montón de cosas entonces no es ver lo malo sino decir yo quiero mejorar y hablar un poquito más calmado hablar del amor no sé dar tu 100 del que hablamos yo entrar con el 100 lo mejor crecido personalmente lo más inteligente emocionalmente pero también necesito el 100 del otro porque entonces no hay equipo yo puedo ser Messi ahorita que hablamos mucho de Messi y si me ponen a jugar con futbolistas que no tienen experiencia no vamos a meter goles entonces eso es una y dos no hay relaciones felices hay personas felices haciendo relaciones entonces cuando tú digas no sé si puedo decir felizmente tendrías que ver justo lo que estamos hablando si estás tú feliz poniéndolo mejor en la mesa y el otro también y eso haría una relación feliz porque ustedes están bien en lo individual entonces vigila eso sigue creciendo sigue nutriendo tu mente de buena información que te dé transformación y sigue acercándote a gente que no es que seamos Buda ni Gandhi ni ningún erudito pero hemos vivido cosas las cuestionamos las analizamos y las transmitimos ¿no? así es ¿hay alguna pregunta específica que quieras hacer Consuelo o con eso habríamos cerrado? ah Carlos bueno Consuelo te mandamos muchos besos Carlos que bueno un hombre un hombre estrella no habíamos tenido un hombre el día de hoy también este también sentimos también nos duele y también queremos crecer hola no sé si me escuchan si te escuchamos Carlos ¿cómo estás? bien bien muchas gracias la verdad que me siento me siento bastante contento de estar participando en tu primer en tu primer curso que nos diste de ciclo de cierre la verdad que estaba en una situación bien difícil en mi vida quiero hacerlo más breve pero la verdad que les agradezco yo vivo en Guatemala actualmente sufrico una ruptura de 17 años pero gracias al algoritmo de las redes sociales pues logré encontrar a Juan y te agradezco bastante porque realmente ha sido ha sido o sea te acabo de conocer pero realmente ha sido de bastante ayuda tus consejos la verdad que es una persona que admiro bastante y así pues gracias gracias por la oportunidad que nos das y el tiempo que nos estás abriendo muchas gracias mi pregunta es cómo saber bueno realmente tengo una pregunta para ambos empecemos con Yonis por favor cómo podés saber que una persona yo entregué todo por una persona que que realmente lo que quise fue complacerlas o sea complacer nos volvimos complacientes en esta en esta era verdad entonces el problema mío es de que me volví una persona complaciente y yo quería aceptación de los demás entonces cómo poder luchar con esto ahora de no volverme una persona o caer en otra relación donde yo me vuelva una persona que que sea Carlos cuando cuando necesitas aceptación de los demás ¿por qué crees que es? porque tal vez no me valoro pienso yo porque no te aceptas primero tú y porque necesitas validación externa y estás estás haciendo lo que dijimos al principio de la sesión de este podcast poniendo tus emociones tu valor y toda tu felicidad en manos de alguien de que alguien diga vales de que alguien diga yo manejo tus emociones y eso es imposible porque todos estamos en nuestro propio proceso en nuestro propio camino construyéndonos y todos vamos por esta vida causando o sufriendo alguna que otra herida no hay villanos como tal en esta vida y de hecho todos somos un poco el villano en la historia del otro lo que te quiero decir es que tienes que trabajar tu autoestima y tienes que valorarte tú primero y tomar las riendas como decíamos de estas emociones de esta felicidad y tener un mundo más allá de tu pareja para que entonces o de los amigos o de quien sea para que entonces te valides tú te valores tú y puedas conectar saludablemente con los demás sin estar buscando validación aceptación que ojo son necesidades según la pirámide y además muy básicas del humano la aceptación pero hay medidas y hay cosas saludables y hay cosas que ya no lo son entonces trabaja en tu autoestima trabaja en tu conectar con tus emociones si puedes seguir conmigo sigue conmigo vamos a hablar mucho de muchas cosas en el taller hoy y de otras en otros cursos y demás y pues creo que por ahí irías por muy buen camino Carlos empezar a tener una mejor relación contigo para después tener una mejor relación con todo y todos los demás no sé qué opines tú Silvia sí yo creo que eso de que se complacían que dabas todo por la otra persona es bueno complacer pero también hay que uno no puede dejar de ser uno por nadie y también decir que no poner los límites es muy necesario y no está mal entonces chévere que te entrees en tu relación pero sí que se te olvide cuidarte a ti primero también se te olvide que tú eres importante y lo que tú quieres también es importante me encanta creo que complementamos perfecto las dos partes de tu pregunta y te voy a decir como último que el exceso de empatía o de amor desbordado que no es amor es actos de servicio y descuidarte a ti se vuelve ya una carencia de amor propio y de autoestima o sea yo quiero darte todo 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 pero no es porque te amo es porque yo no me amo entonces quiero que tú me aceptes y quiero que tú me valides ojo con eso complace sí porque es parte de echarle ganitas a la relación pero sin vaciarte tú yo puedo darte de esta agua si está vacío mi vaso no verdad no por supuesto no pero si está lleno y te doy tantito me quedo vacío no y después lo relleno y te puedo seguir dando pero no te puedo dar todo de mí porque me quedo vacío ¿vale? gracias Carlos te mandamos y solo tengo una pregunta más para Silvi creo que con Silvi ¿qué fue lo que te inspiró a ser la mujer que ahora eres? cuando mi padrastro se muere yo les conté que era diabético me di cuenta que había mucha mala información sobre la vida saludable sobre comer bien yo era la que pensaba que si yo entreno y como lo que sea está bien como que se cancela y cuando empiezo a estudiar sobre la salud y todo esto cuando él se me muere a mí me dio muy duro entonces yo quería compartir un poquito de mi conocimiento con los demás para dar mi granito de arena de una manera no sé si empecé compartiendo mi contenido para ver si de pronto le llegaba a la vida de una persona y eso me inspiró un montón después cuando empezó a crecer la comunidad más me inspiré a seguir a seguir viendo a todas las mujeres que hoy son parte de esta comunidad me hace muy feliz ahí está Carlos te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño y a todos los que se conectaron seguimos porque ahora Silvi nos va a dar consejos chingones o sea chéveres me encanta estoy lista preparada te voy a pedir un consejo para cada uno de los pilares del mundo de las personas los cuatro pilares que sostienen el mundo en general de cualquier persona y el primero es su relación con el pasado ok quiero un consejo chingón para salir de un hueco de un hoyo en el que te metiste o te metieron o como tú quieras pero estás ahí e ir adelante y reconstruirte que les recomendarías a esas personas para ser resilientes aceptar creo que a veces nos cuesta un montón aceptar aceptar el pasado y soltarlo porque es que a la hora de tú aceptarlo tú entiendes esto fue lo que pasó muchas veces no queremos aceptar no esto no fue así yo no lo voy a aceptar yo no quiero el control y es aceptar esto pasó así que puedo aprender de eso para no repetir lo mismo una y otra vez entonces yo creo que si tú lo aceptas lo trabajas miras como tú puedes cambiar no buscar la culpa del otro sino ver yo que pude que puedo mejorar y no llevar esos traumas a tu futuro y a tu presente hay que cerrar puerta y decir esto se queda aquí lo trabajo y no me acompañas más me encantó consejo chingón aceptación porque si lo aceptas lo ves lo puedes cambiar así es no lo ves como lo cambias muy difícil estoy de acuerdo ya te podemos quitar el este digo yo sé que quieres seguir conectado con mi comunidad pero ya ya terminamos no a mí también me dijeron se nos olvida ni se sienten esos audífonos consejo chingón número dos para lograr tu mejor versión hábitos ¿cómo puedo hacer más fácil implementar un nuevo hábito en mi vida cuando a lo mejor es algo que me está costando mucho trabajo o qué clave o qué hack me darías para hacerlo a pesar de que no me salga en automático yo creo que los extremos son malos entonces si yo hoy hablemos del ejercicio que de pronto es más mi tema si yo no entreno no como bien para nada y de repente me levanto y digo hoy voy a ser la más fit la que mejor come la que entrena tantas horas al día no espérate yo creo que eso va a hacer que tires la toalla muy fácil esto va con todo en la vida no solamente con el ejercicio con algo que tú quieras mucho es metas cortos o sea ir poco a poco y no es pensar en cómo elimino todo sino cómo involucro nuevas cosas a mi vida un poquito y un poquito y repítelo tanto que ya se vuelva parte de tu vida entonces todo al principio nos cuesta a mí meditar me costó un montón empezar a entrenar me costó un montón soy humana no nací entrenando creo que también es es meterle ganas y entender que para tú poder mejorar en algo tienes que hacerlo una y otra vez entonces yo era muy mala en muchas cosas lo hago lo repito lo repito lo repito voy mejorando entonces no es como yo soy mala es que a mí me gusta mucho a mí me encanta a mí me encanta las hamburguesas la pizza los tacos uff delicioso pero es entender de vez en cuando está bien pero que la mayoría del tiempo haga cosas que me hagan bien me encanta pequeños pasos para lograr grandes objetivos no empezar como con esta fantasía estúpida de desde hoy soy el resultado inmediato y quiero todo rápido porque eso no existe y más ahora que vamos a empezar un nuevo año es como que empezamos el año es voy a perder tantos kilos voy a leer tantos libros voy a hacer esto voy a hacer lo otro y todo eso está bien pero empieza metiendo involucrando cosas a tu vida en vez de sacar todo es que ya voy a cambiar todo es muy difícil toma tiempo toma tiempo y necesitas como un proceso para poder llegar a lo que quieres no es como de la noche a la mañana me encanta me encanta y ahora relaciones ok puede ser a ver te voy a preguntar algo primero ¿tú vives con tu novio? no aún no y te gustaría o sea recomendarías o crees que es lo correcto yo creo que cada tiempo cada relación es distinta yo sí pienso que es importante los primeros meses tener el espacio de cada uno ir conociéndose poco a poco como todo en la vida si yo de una vez lo estoy conociendo y pum tengo demasiado de esta persona en mi vida claro tampoco lo recomiendo pero hay casos exitosos como todo esto no es como esto es así tiene que ser así cada caso es diferente pero yo sí siento que tener ese espacio ahorita mismo es importante yo no digo que el día de mañana o que en unos meses no cambie esto pero estoy viviendo un día a la vez y lo quiero vivir o sea quiero vivir esto así yo me mudé con relaciones pasadas muy muy rápido y esta vez quería hacer las cosas un poquito diferentes pues me quedo con ese consejo chingón porque diste varios en uno tomarse las cosas con calma respetar espacios eso cuando hay una relación y no te compara hay relaciones que me dicen no es que se casaron después de 10 años no ellos 10 años juntos y les fue mal los otros al año se casaron no hay una fórmula es que en verdad te estés casando por las razones correctas que haya que sea tu compañero de vida o lo que sea pero yo porque estoy hablando de casar cuando estamos ay Dios mío a ver que pase el desgraciado no 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 pero si me entiendes si el que en pan piensa hambre tiene Silvia así es entonces ya a lo mejor ya tienes ganas no 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 eventualmente ya la pusimos nerviosa varias veces el día de hoy y eso me encanta porque este podcast es justo es una plática entre amigos natural con bromas con risas pero ojalá todos se queden con mucho valor de hecho coméntenos un sí o pongan aplausitos si les ha gustado lo que hasta ahora hemos platicado denos su perspectiva denos este cualquier cosa que nos quieran comentar para mejorar y también obviamente vayan a seguir a Silvia ahorita vamos a decir todo si van a tener muchos consejos de valor muy diferentes a los míos pero que convergen y que pueden complementar así es Silvia ayúdame a dibujar un garabato a ver no el que sea horrible un garabato un garabato un garabato es bonito ninguno es bonito va el que sea así ahí está ay qué bonito un infinito pues sí ok ahora yo voy a dibujar mi propio garabato va te parece bien va no puedo imitar es más voy a intentar imitar el tuyo y medio como que se quiere parecer pero no gente no hay fórmulas y cada vida es un garabato y cada quien hace el suyo dejen de estar queriendo vivir ahora en esta época de redes sociales la vida que tiene el otro el pelo que tiene la otra el coche que tiene el otro los hijos que tienen el otro la relación cada quien viva como le vaya saliendo con lo que tenga con lo que pueda con quien los quiera acompañar solo no jodan a nadie y vivan como les haga feliz ¿no? así es último consejo chingón metas y esto creo que es tu expertise ¿cómo? ¿qué hack me puedes dar para materializar una meta y no morir en el intento? uno tienes que creerlo yo sé que lo he dicho un montón pero si tú no te lo crees va a ser muy difícil que tomen las decisiones correctas para llegar a tu meta entonces primero tienes que creértelo escribir ¿qué vas a hacer para llegar a esa meta que tanto quieres? ¿qué tienes que hacer? tienes que tener un plan y aunque el plan cambia en el camino tienes que tener un plan para empezar por algo y en el camino te vas dando cuenta mejor por aquí mejor por acá y tener mucha disciplina siento que es algo que yo sé que todo el mundo lo dice pero la disciplina es la madre de todo lo que materializa la motivación va y viene pero la disciplina te acompaña siempre 100% creo que si tú tienes mucha disciplina vas a lograr eso que tanto quieres si la disciplina es la madre de la materialización y además es la madre de la motivación porque muchas veces las cosas sin ganas y en ese impulso que agarraste encuentras la motivación te enganchas y le sigues para adelante así es eso me encanta y además complementaría con el consejo chingón pasado que dimos de ir paso a paso celebrando los logros que tengas con este plan no querer resultados inmediatos y con disciplina seguro que logras tu meta así es Silvi me fascinó tenerte aquí ay muchas gracias me encantó me fascinó gracias por todo el valor que le aportaste a mi comunidad seguro que a la tuya se la aportas todos los días ahora tuvimos un pedacito de ti nosotros los conquistadores y las conquistadoras y espero tenerte de vuelta espero que de aquí también surja una bonita amistad así es y gracias por todo tu tiempo tu cariño y México te espera ah no ya me voy a conocer muchas gracias muchas gracias un aplauso a Silvi nuestra invitada de hoy constelación aplausos gracias gracias Silvi